¡Gracias! 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 Ya empezamos. Ahora, en un segundito. Gracias. ¡Uh! ¡Arte Mario! Ahí estoy, ahí estoy. Ya está. ¡Uh! ¡Ahí voy! Se me había... Ahí está. ¡Eh! ¡Arte Mario! ¡Uh! ¡Acá te puse una radio! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Vamos a poner... Vamos a poner esta. Un ratito, después vamos a poner la otra. ¿Qué contás? ¡Uh! ¡Se ve bien el intro! ¡Ah! ¡Me lo regalaron el intro! El intro me lo regaló Imagen Rau. Así que... ¡Uh! ¡Se armó el bailongo! ¡Sí! Había puesto una cosa latina. ¿Qué contás, Mario? ¿Cómo andan los...? ¡Uh! ¡Están todos locos con las criptos! ¿Viste? Están todos preocupados. No va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Y qué contás? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda tu... Tu directo? Vamos a hacer... Vamos a armar algo. Vamos a crear algo hoy. Te digo que no hice... Hice unos trabajos, pero no me gustaron nada. Así que ahora... Ah, voy trabajando. Ah, con el... ¿Cómo se llama? Pará. Con... Zoom, ¿no? Ah, somos dos nomás. Ya, ya van a entrar en algún momento. En algún momento van a entrar. Ah, y de que... Con... Trabajando por Zoom, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver por qué. Quería hacer... ¿Viste lo que es no saber manejar el compás? Lo que pasa es que quiero trabajar, pero quiero hacer contrastes limitados. Por ejemplo, no se dice así. Se dice contraste... Por ejemplo, yo puedo hacer un contraste bien marcado o no. Ah, sin clases. Ah, aquí das clases de... Bueno, por Zoom. Pero trabajando de qué. Enloqueció acá. Me enloquecí. ¿Vos te parece? Clases... Ah, clases de dibujo. Claro que vos dabas clases de... Ah, y tenés muchos alumnos. Yo en una época tenía clases, viste, particulares. Daba... Eran... Eran... Clases particulares. Acá en una casa de la cultura se llamaba. Estoy haciendo cualquiera. Bueno, y... Porque tenía ganas de hacer unas flores, viste, pero lo voy a hacer bien... Bien locas. Ah... Y tenía como 40 alumnos, todos chiquititos, porque eran clases particulares y me cobraban una parte por usar el... El salón, viste. Vamos a ver qué sale. Esto lo voy a sacar. Está bueno, pero no tan bueno. Estoy haciendo bocetos acá en vivo. No, el tema es que siempre hacía bocetos con lápiz, viste, los días lunes. Y hoy dije, bueno, voy a agarrar... La tempré. Bueno, voy a hacer algo. No preparé nada. Hice unos trabajitos ayer, pero... No. Clases de dibujo. Ah, qué bueno, qué bueno. Ahora sí te voy a recomendar, porque ahí entro gente. Por lo menos está mirando. Primero éramos dos. Vamos a recomendar a Arte Mario, que vino a visitarnos. Después vamos a cambiar un poco la música. MX. Ahí está. Va recomendado. Así que... El tema es... Así que estás con tiempo para pintar y dibujar. Esto es muy grande. Vamos a hacer más chiquitito. Vamos a borrar total. Si me espera acá la gente... Ah, me van a... Mirá. Me tienen una paciencia. Bueno, gracias a todos los que están. Porque como da el aviso que me hizo Massimiliano. Al disco. Entonces está bárbaro. Uh, llego muy pronto. Ah, sí. Todavía no hice nada. Ahora estoy, mirá. Estoy viendo. No, no. Está todo bien. ¿Cómo andás, Ángel? No, si yo digo... Llegaron bien. No, si estoy... Ayer hice unos trabajitos, pero no me gustó. Así que ahora voy a hacer algo simple. Voy a trabajar con... Tenía ganas de trabajar, viste, con un solo tono. Y valor. Vamos a ver. Pero después yo le pongo más color. Viste que es como soy. ¿Cómo andan, cómo andan? Pasó acá arte Mario y ya algunos se sumaron. Y cómo andan el dibujo ese que estabas haciendo. Estaba re bonito. Y yo dije, bueno, trabajo con lápiz. Pero bueno, voy a hacer algo con... ¿Qué cuentan, Ángel? ¿Qué cuentan? Qué bueno, porque están todos... Sí. Bocetos. Sacando ideas para próximos trabajos. sí, hay que hacer bocetos uno se pone vago se pone medio está bueno yo iba a hacer con lápiz hoy pero dije bueno, vamos a hacer algo vamos a ver que sale sacando ideas para los próximos es muy bueno igual estabas haciendo un trabajo re lindo sí, yo estoy haciendo, mirá estoy armando acá un trabajo y voy a hacer un sorteo después para los que entren porque vamos a hacer unas unas flores ahí ahora se ve ah, viste estuve ahí pensando que iba a hacer tan difícil de hacerlo con el que ya no tengo ni punta acá ah, ahora se ve sí vamos a ver yo te iría a trabajar con el sepia pero no sé mira que estoy inventando tampoco que sean este me gusta estas imágenes acá esas formas y ahora se ve así que no, a ponerse ángel está bueno está bueno ahí hay unas rectas ahí que no sé si las voy a dejar no, ahí estaba con fiaca hoy yo siempre hago bocetos viste ahora se ve estaba con fiaca fiaca después vamos a cambiar la música estaba con una música re pachanguera claro parecen molinillos sí hice son como mira se me ocurrió son como unas flores ahí estuve pensando estos días atrás ¿cómo andas amigas? ¿cómo andamos? sí estuve pensando pienso también poca energía ah oh poca energía Samavega vos no, yo no yo siempre los lunes él no no sabe Samavega pero ángel sí sabe los lunes hacía bocetos con lápiz viste y dije ahora que estoy acá con la témpera que ando vamos a ver si hacemos algo copado bueno medio terio vamos a hacer así listo no tiene más nada ya le hizo ya trabajó viste bueno chao chicos ya trabajé ya trabajé no ahí estuve ordenando la casa y me faltó el patio viste que le anda pasando a Samavega acá ángel está haciendo bocetos también pero en la compu no o los hacen con lápiz mejor pensar en otra cosa viste acá porque si no en este país no sabes qué va a pasar todos los días una historia diferente bueno ahí me gustó así no la pensé mucho es bueno vamos a ver si trabajamos bien en la compu o con lápiz da igual claro es lo mismo claro estás recanchero ángel ya con la compu bueno vamos a trabajar ahí una historia de terror distinta cada día claro es como el Netflix de el Netflix acá es una serie sí pero va para uuuh granadina uno dos tres ay gracias granadina por vi que te habías agregado que me diste follow gracias granadina hola desde España uuuh bienvenida bienvenida acá o bienvenido qué bueno qué bueno hoy te vi que te habías agregado y bueno qué suerte que te te acercaste qué bueno qué bueno ah bueno acá voy a armar una témpera no sé ¿te gusta un watch? la diferencia es que el watch tiene mejor pigmento ay granadina te podés agregar a mi Instagram laumedi o a youtube también porque tengo los dos no tengo más ningún otro así que te podés agregar bueno vamos a trabajar con vamos a hacer algo monocromático vamos a ver ah gracias no sé vos habías visto mi trabajo pero en en los videos bueno vamos a trabajar monocromático no sé si no trabajar un ya estoy ah qué bueno granadina a mí me encantó tu nombre porque acá viste yo soy de acá del sur de Argentina estoy lunes miércoles y viernes a partir de las 15 horas viste 15 horas argentina y bueno y me encantó el nombre porque me hizo acordar cuando hacía mucho calor acá en mi mamá preparaba granadina después la granadina era tan difícil conseguir acá porque no no se consigue tan no se consigue tanto viste el la granadina el jugo de granadina era difícil conseguir en unas épocas pero bueno siempre hacía con hielo una granadina y después tenía una granada chiquitita muy chiquitita enana de jardín y bueno que es el día de hoy que está así que me me gustó yo dije que nombre tan lindo me hizo acordar ese color tan bonito oh de granada ah de grana ah de grana si de grana si mi mamá tenía un una plantita chiquitita enana viste enana si yo tengo tres de granados ah mirá era súper enana chiquitita de jardín que todavía está es viejísima y da unas granadas chiquititas hermosa acá ángel también es del canal es mi suscriptor es un copado ahí te lo presento ángel orozco y bueno él también pero él es de burgos así que hay gente que es de otros lugares de españa viste así que hoy no voy a hacer pero en la semana voy a hacer algo de pastel porque también estoy haciendo hoy iba a dibujar y eso pero dije no voy a pintar por ejemplo hay días que hago pastel a la tiza hay días que hago dibujos otro según según como como vengo bueno hoy voy a hacer unas flores pero voy a trabajar con los contrastes mínimos quiere decir que ahora lo van a ver no voy a hacer capaz que le cambio yo voy a trabajar me parece con sepia y con voy a trabajar con magenta porque hace rato que no trabajo con magenta estoy muy seria muy seria trabajando voy a usar magenta y voy a usar sepia y capaz que algún verde y un verde porque no le hice las hojitas voy a hacer unas flores yo tengo tres granadas y que te gusta la pintura que te gusta el dibujo o dibujar pintar capaz que haces algo hay muchos que entran acá en mi canal no les gusta pintar dibujar y otros mirar porque hay gente que mira nada más bueno vamos a usar así vamos a usar tengo un lío acá las granadas son hermosas el gusto esas de las granadas bueno vamos a hacerle unas hojitas acá porque ah si porque es un ah que bueno bueno ahora por ejemplo en un rato cuando entren más vamos a hacer el sorteo de los dos que faltan tres faltan los sorteos de la sub aquel que se sortea elige dos fotos muy buenas viste de algún esas fotos ahí está bueno dividí la hoja en varias partes el tema es que no la dividí acá vamos a dividirla pero Argentina está lejos para regalar ah sí no yo sé los hago en vivo viste el trabajo y como no puedo enviarlo se los envío por fotos porque es la única pero por ejemplo me mandan una imagen y yo la puedo reinventar viste la imagen sí no es lejos para enviar algo es re lejos pero es como para darles algo a los sub porque se suscriben y porque apoyan el canal y todo sí estamos lejos yo vivo en el sur de Argentina cerca de viste en la parte sur de Argentina oh próximamente en NFT ah sí claro próximamente sí voy a tener una hay una una tienda o arte Mario que él tiene NFT vamos a ver si ponemos los trabajos ahí también hay una tienda que de un amigo donde vamos a poner los trabajos y por ejemplo van a comprar la imagen ponerle un precio bajo viste y ese precio un precio buen precio porque va a haber otra empresa que hace la impresión y hace los marcos así que ahí van a poder los de España tener su su trabajo viste bueno cambio de color ah las granadas sí bueno acá se pueden plantar eh tenemos buen clima lo que pasa es que no se plantan uvas eh manzanos acá y manzanos acá acá en el sur manzanas peras uvas eh todo tipo de frutas porque yo vivo en un valle el valle de río negro se llama y en ese valle eh hay de todo tipo de frutas lo que se exporta también no sé si mucho ahora pero en una época se exportaba bastante bueno vamos a ver vamos a empezar con oh iba a empezar con este tono porque yo siempre hago bocetos viste pero me cambia viste siempre hago bocetos y todo voy sobre lo seguro pero estos días vengo y hago trabajo directamente acá bueno vamos a poner un negro también si tengo porque ya tengo todos los los colores ya los tengo acá ah mira bueno se nota que trabaja ah y que te gusta pintar granadina no me voy a olvidar el nombre es tuyo bueno vamos a bueno vamos a hacer las mezclas cuando trabaje siempre que trabajo hago las mezclas y que me encontraste en youtube bueno te podes agregar al disco al disco también viste tenemos un disco acuarela ah qué bonito yo hago acuarela viste a veces tengo unas curetaque muy bonitas y a veces hago algo de acuarela bueno vamos a trabajar con este tono y voy a trabajar todas estas zonas vamos a dividir por ah porque bueno yo te comento el disco ese ese espacio es para ustedes o para ponerme alguna información o por o se usa más para la gente que pinta dibuja y quiere comunicarse con el otro es más más para ustedes que igual yo pongo los vídeos o bueno vamos a hacer toda una zona clara acá espero que salga lindo después me van a decir ah porque lo iba a hacer en gris pero si son flores no quedan bueno el tono es este ese es el primero que voy a usar más claro estoy usando un pincel número 2 porque el espacio son espacios muy chicos entonces estoy usando pincel número 2 a veces uso pincel más grande o mucho más chiquitito según los espacios así que y tenés instagram porque acá hay mucha gente que entra que dibuja re lindo en este grupo y si tenés dudas de algo siempre te van a ayudar siempre bueno lo que estoy usando es las témperas talent en realidad a veces uso ¿cómo se llama? Winson and Newton y ahora me compré las las gemimillas que son chinas y están buenas también como para trabajar bueno y el domingo iba a hacer un video y se cortó la luz acá se quemó un transformador acá en Argentina no acá en el valle acá donde vivo yo y entonces no pude hacer quería hacer un video que capaz que lo hago esta semana o la semana que viene bueno el contraste acá no voy a hacer contrastes máximos por lo menos ahí ¿y qué cuenta Sama Vega? gracias por ¿qué cuenta? ¿qué cuentas? ¿cómo andan tus cosas? bueno vamos a después vamos a cambiar la música cuando se ponga densa yo ando por acá estudiando unos papers 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 ah bueno mejor así te pones a estudiar un cachito bueno vamos a poner un poquito de negro y hoy estoy medio como que bueno lo iba a hacer iba a ser un trabajo un lápiz pero con esos artículos científicos ah ven ahí puse un poquito de negro y armé otro color está frío no sé esto yo me mando oh después viste yo me mando a trabajar y después digo no qué hice ah mira no le decía arte mario no sé si se habrá ido está capaz que está porque él tiene los nft y no me no entré más porque estuve con otras cosas y todo y no pude pero él ha vendido bastante trabajos de él por nft a ver los nft ha vendido perdón me me dije mal y bueno acá voy a hacer otro poquito ahí cuando uno trabaja con tengo que estudiar esto para el documento final de la tesis no me dejan programar viste no quieren no quieren que hagan eso no quieren qué locura bueno cuando uno tiene dudas de los valores se pone a llorar porque no programas lleva tiempo el programa qué qué bárbaro eso todo teoría sí viste que la teoría la práctica es lo que te hace movilizar más ven yo tengo acá los valores puso un poquito más de negro para hacer un contraste ahí entonces lo voy a aplicar acá y acá porque el contraste no me dejan programar bueno qué bueno cualquier cosa pueden preguntar la gente nueva o los que no son nuevos pueden preguntar bueno acá puse otro otro valor a ver ah les decía que pueden poner el color ven que se ve más claro cuando se oscurece siempre se pone más oscuro estoy haciendo molinete ángel bueno qué bueno que tengo internet que todo está normal ahora yo digo no entró tan puntual en Sama Vega entró primero ángel ángel va a tener que tener un premio mira bueno ven ahí vamos a poner ahí y vamos a poner un poquito más de puse mucho vamos a guardar un poco todo esto con lo que sale vamos a hacer ya está llorando vamos a guardar un poquito vamos a hacerle siempre el magenta anda muy bien con el en la naranja y que vamos a hacer voy a trabajar también con la naranja ahora les voy a mostrar es una linda pared y el perrito deja deja dormir si no puedes contestar no conteste bueno ahí quería hacer un poquito más quería trabajar más a ver si puedo trabajar más detalles ahora vamos a poner este color acá parece pan man arriba las zapatillas y todo bueno ahí puse el magenta con un poquito te queda como un violacio el pan man el otro día vi algo que se hace con después lo voy a hacer un día con las acuarelas para hacer un ejercicio acá no sé por ahí el miércoles vamos a ver segundo que como sale el tenemos como se llama bueno vamos a usar un amarillo también un amarillo oscuro es bellísimo este es de Winsor & Newton es muy lindo bueno los que pintan con otro material pueden usar la paleta esta es muy linda esta paleta bueno vamos a usar amarillo amarillo ven que color queda amarillo y magenta queda como un aná acá pero es como un ocre un ocre vamos a ver si podemos usarlo acá así que y los perritos de esa edad rompen todo así que otro día vamos a hacer pastel a látiz porque hay unos trabajos que puso Ciceli y otros que puso Lufo que también bueno ahí ven vamos a poner un poquito más de claro estoy poniendo los tonos para que vean los tonos son sencillos magenta magenta amarillo y ahora después vamos a ver si usamos un poco de no es lo mismo hacerlo con lápiz igual estaba bueno hoy capaz de hacer algo con lápiz pero bueno ya está otro día otro día me tengo que poner como ángel la boceta tenéis que cambiar el nombre pan man ponerle está bueno 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 la mía mi perrita se llamaba princesa y después ya era print la gorda bueno ahí vamos a poner un poquito más de blanco y acá está lindo y acá está lindo no hace frío todavía bueno puse la estufa fuerte ¿no? para qué el frío es más o menos a veces ya me van a ver en pleno invierno acá todo oscuro acá oscurece muy rápido un frío acá con campera mirá he pintado con campera bueno espero que salga bien en esto estoy cambiando el valor es el mismo tono es y ya las seis y media ya listo está oscuro no sé tiene que ser como allá ustedes o no pero oscurece bastante me acuerdo que venía acá ya eran las 8 de la noche viste las 20 horas oh estaba beijísimo y lo que pasa es que voy a comprarme no no es tan tarde o 7 de la tarde a ver seis y media más o menos oscurece bastante viste ni me acuerdo mucho pero el tema es que y me extrañaron ah bueno y bueno el domingo yo los domingos hago algún viste algún videíto por youtube iba a ser uno de unas tintas que tenía con trabajo de tinta y fondos bueno el fondo invertido una cosa así bueno y se siente un a las 8 de la mañana 8 y media se siente un una bomba parecía era no se había explotó en el barrio acá un transformador yo digo no ya empezaron con las bombas qué locura y explotó no sé no sé si lo arreglaron o qué pasó si lo habrán habrán porque viste que hay que cambiarlo eso no sé pero una explosión yo el domingo como está tranquilo dije bueno pero no pude de algún material específico y eso siempre hago lo subo el mismo domingo al menos lo arreglaron en el día claro lo arreglaron a las 2 3 horas ahí más o menos viste y pero viste que no sé si habrán lo habrán así arreglado por arribita ya nos vamos a dar cuenta y allá cómo está Uruguay están tranquilos los uruguayos acá un histeria ahí ni hablo yo del tema porque ya demasiado mirá bueno ven ahí ahí está ah un asco como siempre claro ah bueno te imaginas se van todos para allá los que tienen plata eh pero sí acá está ya están en campaña acá bueno ahí ahí vamos les regalo mi lugar yo también dijo nos vamos nos vamos todos se van todos viste acá ven cómo bueno ya ya me voy debe ser mejor que acá eh hoy lunes 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 hice algunos contrastes pero no se ve mucho así que yo me río que va a ser donde tengo otra bueno no es para reírse ¿no? pero bueno acá le quería dar como un poco de volumen viste entonces lo que hago es trabajar los contrastes más oscuros después cuando se ponga densa la música me dicen y la cambio para que se vea un poquito más vamos a trabajar ahí hasta ahora vamos ahí Bueno, ahí. Acá vamos a trabajar más o menos parecido ahí, porque si no... Lo que tengo que ver, las millas tienen muchos tonos, así que experimenté ayer, pero cosas sencillitas por el color. Ah, no las traje. Después se las muestro. Después las voy a buscar, así se las muestro. Para que acá muere la música. Gracias a los que están mirando. Bueno, vamos a trabajar acá porque... Pinté tan rápido. Siempre tienen que... Tenía una profesora que nos enseñaba. Ahora, cuando usen Watch, primero trabajen con un... Porque tienen que manejar regular bastante el agua. Bueno, ahí quedó bastante... Bueno, esa parte es más blanca, así que... Bueno, vamos a trabajar ahí. Con un gotero trabajan, pueden trabajar. Porque hasta que se habitúan a hacer la mezcla, ven, así... Y mezclar... A ver si lo puedo mostrar así. Mezclar bien, como si fuera una... Para que no, por ejemplo, para que no cambie... Porque uno al mezclar magenta, negro, una pizquita, tiene que armar una mezcla uniforme, ven. Entonces, usan... Yo estoy ya canchera con eso. Pero... Y también la cantidad del material. Para la superficie. Porque si ustedes se equivocan... Y quieren, no sé... Esta superficie... Usa tanto material. Entonces... Lo preparan ahí... Y lo aplican. Entonces, siempre de izquierda a derecha, ya que están acá y por ahí quieren saber un poco más de la técnica... Siempre trabajan de izquierda a derecha... Ahí está... Para que quede parejo... Igual... El watch... Se puede trabajar de diferentes maneras. Con pincelada, una arriba de la otra... Es según lo que ustedes quieran lograr. Yo he hecho cosas sencillas, por ejemplo... A ver... Figurativa, como esta... Entonces, uno trabaja todo el color... Y después trabaja textura y va modificando los tonos. Y se puede hacer... Así que no... No es un problema... Pero si vos querés hacer planos grandes así... Tenés que preparar para toda esta superficie... Y usar pincel grande... Y usar pincel grande... Hasta que uno le encuentra la vuelta... Bueno... Ahí vamos a usar... El mismo tono... Siempre cuando uno pone más material... Pone una gotita más de color... De agua... De color... ¿Qué está diciendo? De agua... ¿Qué estaba pensando? ¿Qué está diciendo? Bueno... Ahí... Bueno... El color... Ahí lo vamos poniendo acá... Tengo algunas partes que son... Saturadas... Tendría que poner esto más oscuro... Tendría que poner esto más oscuro... Me quedó... además ustedes se dan cuenta cuando el pincel ven, yo trabajo así es muy diferente a la acuarela cuando yo pongo una mancha que corra bien el pincel porque si no, me pasa como recién que parece que estaba muy seco y es diferente a la acuarela la témpera el blanco lo logro con la témpera blanca y en cambio con la acuarela el blanco lo logro las zonas blancas con el agua menos agua con agua no, no, menos agua menos color bueno Tiene como unos... Tiene como un poco blanco ahí para trabajar. En esta zona va a ser más clara, entonces voy a trabajar... Tiene como un poco blanco. Tiene como un poco blanco. Tiene como un poco blanco. Voy a respetarlo y voy a trabajar toda esa zona más clara. Tiene como un poco blanco. Tiene como un poco blanco. Acá voy a poner esto. Estuve viendo ahí las composiciones, cómo... Pero otro día lo voy a explicar cómo se pueden... Se puede componer en el espacio. Así tengo tema para... Para hablar. Me trajo un libro, viejito. Tiene como un poco blanco. Estos serían los pétalos. medio locos los pétalos. ya que vamos a poner más amarillo y eso voy a poner un poquitito de este va a estar muy atrás así que voy a ver qué tono le hago estoy pensando porque quedó más linda esa imagen que esta bueno, vieron que hay que ser muy prolijito con con la cantidad de agua, el agua modifica el color por eso yo uso poquita poquitas gotas ahí está no lo puse porque hay unos marrones alguna transparencia giro así porque es mucho más fácil me quedé bien prolijito no lo puse 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 porque yo dividí el plano a ver si me sale a ver si uno lo hace ya con a ver si este sería otro pétalo pero la idea es que yo quiero esta parte clara no sé si podré lograr vamos a poner otra música un ratito no funciona cambia la música ok después les pongo pachanga ahí ando sufriendo la ángel ya si así bailan un rat tiene cada cosa ángel esos emotes que tiene yo tengo que hacer uno para que tengo uno con puedo poner dos pero no sé qué me los puede hacer dos así con movimiento viste bueno ahora se cae ahora no se va a inspirar más ángel pero sí me acuerdo de esta canción iba en un avión el como era el el artista este tan conocido había una película y porque son todas radios viste bueno a ver ahí don cruz para ángel se le van los bocetos no capaz que inspira más después vamos a poner electrónica hasta ahí voy si se cansan me dicen así la cambio la electrónica me sube la tensión ah bueno no pero si se cansan así de la música me dicen yo la cambio tengo clásica también pero capaz que nos dormimos viste según porque jazz ah un poquito de todo ya veo que se me van todos viste el otro día me decían oh y casi mira no sé quién entró dice no lo que pasa que entramos por la música wow yo dije no 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 entran por mí no 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 esa es una forma de vivir bueno hay jazz ahí si querés te pongo porque siempre viste después voy a poner un poco a mí me gusta no sé cuántos hay a ver me fijo ahora le voy a dejar eso hay de los 70 de los 80 de los 90 clásica country dance electrónica house jazz pop y rojo tengo un montón bueno vamos a terminar acá esta parte porque me estoy organizando para el viste para hacer los planos como que están en una radio me gusta la forma de las hélices viste tal cual parecen hélices pero le dan volumen viste ahí gracias me da ánimo yo estoy re contenta acá no me a ver si lo quiero hacer bien porque uno siempre aspira a que a uno le salga bien está muy original bueno acá hay otro viste pero esta la voy a poner hacia atrás la imagen voy a tratar si se de ver cómo logro eso y vos que estás sobre la imagen esa que me habías mostrado estás trabajando o no y después estuve leyendo y todo y bueno quería hacer un trabajo ahora no me acuerdo en donde vos trabajas primero el fondo trabajo fondo inverso viste por ejemplo trabajas el fondo después trabajas las figuras quería hacer eso pero no voy a ver si practico porque si uno lo ve dice ay que fácil haciendo un poco de todo paso de un boceto a otro ah está bueno en eso yo paso así a veces hago cosas rápidas viste ayer por ejemplo hice unos bocetitos ay no los traje ahí te los voy a mostrar los voy a traer ahora si me bancan lo dejé pero son muy feos bueno tampoco tan feos pero después los voy a traer cuando vaya al baño o a cambiar el el agua voy a traerlo porque dibujo ya improvisando ah pero estaba buena el dibujo ese ese dibujo es para trabajarlo bastante la misma imagen la podés trabajar con otra pose o con viste en una época yo pintaba esa parte de las imágenes no las tengo de los dibujos de antes así por ejemplo los violinistas muchas imágenes de músicos estaba copada con eso orquestas músicas y hacía dibujos y estaba bastante bueno acá voy a poner amarillo bueno a ver ahí tengo que subir el valor bajarlo a ver cómo queda esto color sí queda como un es más oscuro a ver improvisando pero ya hace mucho calor ángel viste dan ganas de salir ¿no? a pasear cuando hace calor bueno acá a veces viste en las épocas de verano hace mucho calor pero son es un mes nada más tenemos invierno largo voy a mirar esa parte es más oscura así que vamos a ponerle más vamos a ponerle el pincel yo ponía una así pero te acordás antes era más tranquilo una radio de los 80 y hasta acá yo dividí el plano no ahí voy a está repensando vamos a ver vamos con este me dejé hablar por lo menos bueno dividí el plano así así entonces voy a respetar eso me fue volando el tiempo ay viste ¿cuánto vamos ya? no no 1 hora y 25 qué bueno así terminas y pudiste leer todo estudiar se va volando sí el tema es cuando a uno no le gusta lo que hace no viste no se te va volando nunca el tiempo qué bueno no acá como que empecé de una manera no no pensé que iba a hacerle esta parte Pasa el tiempo volando Pasan los meses Mirá, yo hace que estoy en Twitch Ya va a ser Un año y Cinco meses, una cosa así No, un poquito más ¿Te querés acordar? Va a estar oscuro Bueno, vamos a ver A veces cuando hago trabajo Bueno, hoy quería hacer algo más detallado Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Oh, el domingo Estuve sin luz ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Acá estoy pintando Eh, Adrián Anda Es tarde para ellos ya Cambiamos la música Tenía otra música La cambié Estoy pensando Cómo voy a hacer esto ¿Qué cuenta Adrián? Ah, está con todo Bueno, y acá Vamos a poner un poquito más Porque Voy a tener que armar el color otra vez Me quedé sin color Tengo que ver si el color es Uy, justo se me van a quedar ¿Viste lo que hay que preparar antes material? Es tan difícil encontrar el mismo valor Y el mismo color Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo en popa Bien Estaré Estate tranquila Que está todo en marcha No desesperes No, yo tranquila acá Que hace todo eso Lleva su tiempo Ay, ¿qué dijo? Me dijo también Que quería participar Así Qué contento Ay, bueno No, yo lo tomo tranquila Porque ¿Viste? Y el domingo Cuando vos el sábado Me mandaste Un mensaje Bueno Ahí me Iba a dormir yo Pero El domingo Se Me cortó la luz Acá Se Se rompió Un Explotó ¿Cómo se llama? Uno de estos Yo lo dije Un Transformador Así que Yo loca Ajá Qué bueno Que Vito Se va a Meter con nosotros Qué bueno Estoy mirando Ah, esa no Esta parte Para Estoy Ah, qué pena ¿Cuánto tiempo Tuviste? No, como Tres horas Porque parece No sé cómo lo arreglaron Pero No sabé Estaba así A la mañana Y Yo dije No Parecía una bomba Creíamos Que era otra cosa Viste No, después lo arreglaron Pero yo Dos días Domingo Ah, qué bueno Sí, cada uno Tendrá su espacio Ah, qué bueno Cuanto más gente Tene así De confianza Está bueno Acá le tengo que cambiar el balón Porque Cuando más gente Así de confianza Está genial Así que Mirá Vito Claro Pero él Enseguida Te las pasa Porque Él las escanea Él también Yo ni fui a averiguar Porque Ahora no fui Ya cuando las haga Voy a ir A ver cuánto Está Porque acá Viste Siempre Nunca está Todo al mismo Precio Así que Porque Pero qué bueno Estoy contenta Yo Ojalá se pueda vender Me hablas dicho Que los escaneos Te saldrían Sí Hasta ahora No sé Cuántos saldrán Ahora Porque ahora Acá Viste Aumenta La nasta Y aumenta El dólar También Pero igual Ponele que haga No sé cuántos Saldrán ahora Ni averigüé A la chica Ponele que salgan No 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 te preocupes Yo voy a averiguar Haré cinco Haré cuatro Las que sea Las que pueda No hay problema Gracias Adrián Pero No No Está bien Está todo bien No No creo que mucho más Lo que pasa Que hay una Inflación Bueno Como siempre Qué bueno Qué bueno Que se mete Visto también Ah Para los que están Mirando ahí Bueno Imagen Raw Va a tener una tienda En esa tienda Se van a vender Imágenes De Por ejemplo De mi pintura Y también Los trabajos de él Que son de diseño Gráfico Y también van a Estar los trabajos De Vito De Vito Vito Boy Que es todo Diseño 3D Entonces Cualquiera puede comprar En esa Tienda Y llega A la casa De ustedes Enmarcado Y todo Enmarcado Impreso Solamente Tienen que comprar Y Entonces Es mucho más fácil Para El que quiere ¿No? Un trabajo Una obra De uno Estaría bien Que hicieras Unos 10 Y se hace falta Por el presupuesto Te aporto Para que puedas Exponer Ah Bueno Digo 10 para que haya Algo de contenido Dale Dale Bueno Si yo voy a averiguar Pero Voy a ir Cuando los tenga Que hacer Ahí Dale 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 Así que Bueno Y No Acá Estoy inventando Estoy Estoy inventando Una flor Ahí Dije Dije ¿Qué hago? Iba a hacer un trabajo Iba a hacer bocetos Con lápiz Dije No Voy a empezar Hola Buenas tardes Profe Ay Adivina ¿Cómo anda? Ay pobre Mucho trabajo ¿No es cierto? Saluda A todas Pero tienes que decir Que el trabajo Es en digital Ah Listo Dale Que no son originales Está bueno Está bueno Dale Vas a vender Prints Copias de la original Pero en alta resolución En gran formato Y copias únicas Ah Listo Si Porque así hago propaganda Acá Ah ¿Qué cuenta? ¿Cómo estuvo su semana? Bien Adivina ¿Quién? Bien Acá Tranquila Iba a hacer un video En YouTube Y no pude Porque Explotó Boom Un ¿Cómo se llama? Un transformador Así que Acá en el barrio Oh Este barrio ¿Qué querés que te diga? Así que No Ah Está Sama Vega Ahí Y está Adrián también La extrañamos A Adivina quién La extrañamos Porque Estuvo Pobre Mucho Mucho trabajo ¿No? Yo me imaginé Que estaba con mucho trabajo La extrañamos La extrañamos Y Adrián También Lo extrañamos Adrián El otro día Me mandó Un mensajito Le mandé La radio Esta Ajá Una Semana De locura Ah Me imaginé Y ahora Está más tranquilo ¿No? Sí Acá me estaba Acompañando Ángel Y Sí Bastante trabajo Ah Bueno Pobre Pobre Bueno Hoy estoy haciendo Una flor Dos flores Ah Hoy estoy ahí Buenas noches Ah Buenas tardes A todos Desde mi tierra Son las nueve De la noche Así que buenas noches A todos Ah Yo igual Los extrañé Mi momento De paz mental Ah Sí Te extrañamos Te extrañé Yo Dije Uy Debe tener Mucho trabajo Porque siempre Pasas un ratito Y acá Estás a mavega Firme Firme Sí Acá Ah Y me corté El pelo ¿No vieron? Guau No Me corté ¿Viste? Me corté No se nota Mucho Pero tenía así El pelo El otro día En la peluquería Me habían puesto Así un poco De De champú De crema De enjuague Y vine acá Y tenía Así Los rulos Ah no Porque me Entresacaron ¿Ves? Estoy Pelada Pero no Hacía falta Vos sabés La cantidad De pelo Que tenía Terrible Por lo menos Tiene Un paladín Firme En el frente Claro Siempre Está en el frente ¿Viste? Esa mavega Está firme Ay bueno Bueno Me quise poner Más linda ¿Viste? Un poquito Un poquito Me Me Llegué Y dije No Bueno Me voy a animar Porque realmente Viste que yo Venía cortándome Yo el pelo Solo me falta El sable Láser Ah el otro día Veía una streamer Yo Japonesa Que iba con Una flecha Así Una de esos Sables ¿Viste? No No hablé de sable Que va a venir Nuestro amigo Tito Hablás de sable Y llega Tito No lo conoces Adivina quién A Tito Tito es nuevo En el chat Y habla de sables ¿Viste? Bueno Y Así así Andaba con un sable Y hacía burbujas Ah Qué genia Me reí tanto Estuvo bueno eso Bueno A ver Vamos Hasta ahí Vamos Bueno Vamos a trabajar Acá Al fondo Este Tendría que ser Un tono Así Parecido Así Que bueno No Yo bien Ah Me traje agua Voy a tomar un poco De agua ¿Cómo se dice? Se hizo una manita De gato ¿Qué es eso? Ah Sí Se hizo una manita De gato Como el gato Esos gatos Así Así Me hace reír Adivina ¿Quién está? O está Jocosa ¿Eh? Viene con todas las pilas Descansó Le he comentado A tu hijo Ah Dale Sí Sí Le dije Le dije Le dije Y Está contento Así que va a salir Todo Va a salir Todo bien Vas a ver Adrián Adrián me va A vender Mis Las reproducciones De los cuadros Vamos a ver Cómo sale eso Yo digo que va a salir Re bien Sí Sí Le dije Le dije ¿Qué? Y Sí Le comenté Sí Va a salir Todo bien Vas a ver Así con Sí Ellos siempre Se mantienen Limpios Y hermosos Ah Sí Los gatos Es cierto Acá es bueno Voy a hacer un fondo Así con Y Adrián Canta atrás Ya está Ya es de noche Ya mirá Pero no es tan tarde Tampoco Ah Les gusta la música Hoy cambié la música Eh Puse otra música Después vamos a poner otra Pachanga puse Y estás leyendo Adivina qué Así que Adrián Mandales saludos Habito Adrián Acá está Adrián Con nosotros También Estaba Está Ángel También Está haciendo bocetos Ahí No sé qué Hay varios Que están ahí Estoy armando El En breve Mire Que mañana Trabajo Pero un ratito Más estoy Ah Gracias Adrián Cuando No te preocupes Pero Adrián Está haciendo Uy Ahí está Uy Está con el pincel El pincel Es el único Que tiene el pincel Ojo Que él tiene la manija Acá En el En el canal No Que adivina quién La extrañamos Le dijimos Porque Es cierto Se extrañó Bueno Vamos a hacer Todo este fondo A ver Así que Adrián Anda fule Haciendo una página Está haciendo una tienda Nosotros chocho Porque vamos a ir Vamos a estar en su tienda Voy a tener que empezar de nuevo La semana pasada Me amanecía Amanecía por el trabajo Ah 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 Bueno Pero que estabas leyendo Ay lo que tienen que ver Es Ya te haré un panel Para que pongas Dale Haceme un panel Sí Me gustaría Porque así yo Promociono Con tus enlaces Dale Dale Me lo mandás Al mail Porque está bueno Con tus enlaces Dale O por ahí Puedes hacer Una Sí Está bueno Está bueno Adrián Un panel Así Lo ponemos Como Tengo el panel De Vito Vito Boy Así que Así la gente Después Puede entrar A ese panel Cuando ya esté listo Lo habilitamos Así que ¿Y qué estaban leyendo? Adivina quién Ah Lo que yo estoy viendo Es un anime Eh La familia de espías Eh Que es un anime Japonés Que lo traducen Está todos los Sábados Me parece Dale Y Ay No sabes Qué lindo Está muy bueno No sé Si lo estaba Viendo Sama Vega Dale Adrián Hacete el enlace Y me lo pasás Así Yo también Explico Un poco O Les Les comento Así Le ponemos Tienes ganas Hoy me alabaron Eh Tu introducción Viste Eh ¿Cómo se llama? Mario Arte Mario Que es mexicano Dijo Qué buena Qué buena la introducción Ah Le dije Tienes un amigo Que me la regaló La introducción Del Porque él entró Primero Y vio La introducción Está muy buena La introducción Me estaba leyendo Un cuento De terror Ah El sabueso Ah Qué bueno Es muy largo Muy grande Muy Cuántas Ay No lo pudiste Terminar Bueno Pero empezaste Eso es lo importante ¿Quién te lo aconsejó? Ah No me escuchó Adrián Pero Hoy entraron Y lo primero Que me dijeron Qué buena introducción Me dijeron Así que si Otro día entra Arte Mario Le voy a decir Que vos Vos me hiciste La introducción Le dije Que vos me habías Hecho Pero ya entrando A tu Porque está Muy bien hecha Le gustó mucho Arte Mario Es corto Pero Por eso Lo empecé A leer Ah Está bueno ¿Quién te lo aconsejó? Sama Vega Ah A ver Estoy de a poco Retomando la lectura Bien Bien Está bueno Porque eso es otra Ah Dice Todavía no la empecé A mirar Porque vi que recién Están sacando Unos capítulos semanales Prefiero esperar Todos para mirarla Toda seguida Ah Está buenísima Está buenísima Eh Sama Vega Yo voy por el cuarto Viste Y salen los sábados Pero me parece que en tu página Donde vos estás Salen Eh Sí el sábado Pero Bueno a ver Che que estoy haciendo lío acá Yo tengo mucha ilusión con esto A ver qué sucede con todo Está cada día después del trabajo Estoy aquí configurando todo Y armando la web Ah Qué bueno Un besote Es bastante tedioso Pero como dije Dice el dicho Sama con gusto Esto no pica Ah Está haciendo una tienda Imagen No es un cuento De mi escritor favorito Ah Qué bueno Adivina quién Uh Están todos Están todos Con cosas nuevas Yo me estoy viendo Esa serie ¿Viste? Está recopada Bueno Hasta ahí voy Y acá voy a hacer Para Uh Hay alguien que está haciendo ruido afuera No es un cuento Es mi escritor favorito Ah Se pone hasta ahora Qué trabajo Qué sacrificado Yo La serie que estaba viendo Es On a Face Ah Buscá esa Esa que yo te digo Es re linda Porque tiene tres personajes Espectaculares La nenita Anya Eh Es espectacular Ay No te la pierdas Metete Ah Hay una página que tiene Sama Vega Eh Es Eh Familia de espías Pero en inglés Tiene Ah Tiene más de mil capítulos Esta es cortita Hasta ahora va Cuatro capítulos Viste Pero Es hermosa Yo digo para que la veas Porque es Es tan relajante Verla Es tan linda No tiene nada Qué sé yo Es bastante A mí me encantó Es Se puede mirar gratis De manera legal Ah Sí Yo lo tengo en otra página Yo leo mucho También Ah No sé qué tipo de lectura Te gusta Pero yo por último Me leo Un libro de Ah John Gris Lo tengo todos Y me he leído Todos Tiene una narrativa Increíble Son de suspenso policial Ah Qué bueno Qué bueno Que te tire data Misteriosa 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 En otro En otro Que tenés vos Bueno Vamos Vamos Uh Están Yo no estoy leyendo Estoy mirando eso Nada más Cero lectura Mal hecho Pero bueno En una época Leía bastante Me leía Uno Viste Uno por Menos Cada 15 días Un mes Me gustan De terror Fantasía Thriller Suspenso Ah Eso le gusta Adivina quién Eh Ah Le está diciendo Terros Qué bueno Oh Hoy el chat Está A full Policiales Son geniales Por Dios Sos maestra No lees No 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 Acá Dicen Los Pibes No 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 En una época Sí leía Ahora estoy vaga está bueno porque te metes en el libro es otra está bueno usas la imaginación y todo está muy bueno pero hace rato que no no sé, tendría que buscar un libro que realmente me cope ¿no? era maestra ahora puedo tirar la chanclita era maestra de plástico y profesora de artes visuales porque por ejemplo para maestra de plástica estudié cuatro años en esa época ahora son dos años en cualquier lugar cuatro años y después profesora de artes visuales especialidad pintura ¡buah! pero es un título acá de de América no me voy a agrandar porque no es para agrandarse ¿qué ibas a hacer? no es que encima era nueva la escuela ¿viste? del sur de acá de en Neuquén no tenía una trayectoria la escuela mía era una escuela nueva que se había hecho nueva después uno va incorporando ¿viste? ¿viste? se va haciendo con un montón de otras cosas va estudiando se ríe seguro claro es un título es un título te enseñan para ser maestro el profesor no para ser artista ¿eh? porque eso no se hace no se enseña así vamos a hacer un oscurito acá no quiero que se vaya mucho sí en esa época ponele a mí me gustaba dibujar y todo y en Río Negro no había solo había en Neuquén entonces estudié ahí éramos poco en Magisterio éramos 13 ¿viste? no éramos mucho al otro día se pusieron contentos con la flor que hice la flor de pará ahí leo ah ahí le comenta adivina quién ah los bestsellers mi mamá tenía de esos bestsellers pero en físicos ¿eh? los tiene todavía mi papá tenía toda la colección de Julio Verne hay unos libros enormes que a mí me encantaban porque hoy está muy oscuro bueno lo vamos a dejar ahí a ver qué viste y oh bien interesante ah sí a lo que le dijo lo anotaré ay gracias Adrián que bueno está muy muy oscuro para lo voy a bajar ay perdón nene voy a bajar el tono ahí me mandé un macanón pero igual lo voy a bueno y me encantaba a mí por eso lo nombra de Julio Verne era una colección así regordo precioso y me acuerdo que mi mamá yo los miraba porque tenían todos grabados bellísimos grabados hermosos así así que siempre me quedó yo dije es tan lindo me encantaba porque tenía todos los dibujos adentro hechos con grabados con silografía a mí me llamaba mucho la atención como estamos hoy con todo así que Adrián me tiene que preparar el panel no pongo a trabajar bueno qué bueno que estamos la mayoría el que no ha entrado es Luisito que cumplió años el 5 y no sé qué le ha pasado capaz que no tiene internet viste le mandó un mensaje le dije tarde tarde porque bueno ahí puso un sepia lo bajé un poco vieron bajé un poquito el tono ahí en realidad lo puse el sepia porque tengo ganas de trabajar con sepia en realidad el trabajo principal lo iba a hacer con sepia todo todo pero bueno bueno este va a ser más oscuro da igual por cual empieces a leer ahí le puso adivina qué ah mira qué puso no tenía ni 50 años era de barcelona tenía muchos libros pero los que tocaron el mundo lector ah se llama es cementrio ah mira la sombra del viento ah qué buen título se encuentran entre sí de tal manera que no importa cuál sea el primero que leas ah mira el escritor se llama carlos ruiz safón ah mira qué bueno no importa si no te contesta es porque está ocupada porque por ahí ella está en el trabajo viste adivina quién entonces las probamos nosotros un rato porque a veces está ocupada el otro día había dejado conocido monumento el hombre ah mira así el hombre trabajé ahora vamos a trabajar me aguantan un cachito voy a me aguantan a veces solo escucho por eso le dije a claro a imagen raw que vos a veces estás trabajando y a veces escuchás claro bueno voy y vengo voy a cambiar el agua un segundito no se vayan y sin ni no ni 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 ahora voy a buscar otro pincel esto lo voy a poner a a lavar porque tengo un lío acá así que me aguantan un segundito eso ahí y este pincel 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 ahora sí ah pues yo te recomiendo a ver ahí lo voy a leer yo porque por ahí yo te recomiendo esos dos porque esos dos me han encantado de tal manera son una locura para mí ah cuáles son cada uno como dije estoy retomando mi gusto por la lectura así que gracias ah bueno ahí te digo de las gracias y adivina quién a veces está reocupada entonces así que bueno bueno que bueno que van a todos van a leer menos yo bueno a ver el que estaba leyendo era también ángel bueno vamos a seguir acá ahora se me armó un lío acá claro lean 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 no tengo que ver ahora estoy con la serie esa pero como estoy ocupada a veces viendo cosas para ver qué hago acá qué no hago qué ahora estaba mirando videos y eso en youtube pero y si tendría pero a mí me gusta el libro físico la pecerita la pecera de chus donó unos vitazos profe copa da gracias chus ah tan fermita le vamos a mandar unos corazones acá porque anda con tos con gripe le vamos a mandar unos corazones acá le vamos a apagar palita bueno a ver ahí si puedo no 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 le vamos a mandar corazones ahí uh eso es para chus porque anda y gracias por esos vitazos un besito oh ya estoy algo mejor gracias a la miel un jarabe y mucha agua sí la miel la miel yo me recuperé de una gripe con miel te cito de ah de eucaliptos viste que ahí es un árbol que tiene unas hojitas finitas así que ah por eso no estuvo hoy estaba en el directo de Brom Mikey gracias gracias chus ah que estaba haciendo Brom Mikey dibuja re lindo la cargamos la cargamos a chus siempre pasa por acá acá estamos hace un rato mira tampoco tanto eh hace dos horas y trece que estoy haciendo estoy inventando chus me mandé así de una que siempre tiene poco ah y yo cuando estoy para mandarle nunca lo encuentro bueno vamos a hacer así ah tiene poquitos mira yo creía que tenía bastante así yo no tengo agregado hace directo en los lunes sobre misterio ah vos me has dicho capaz que es eso como hace ah hace uh imagen raw se suscribió al canal se me había olvidado que tenía el prime jajajaja a HI te va otro mes más de apoyo a HI tienes unos dineritos más para poder hacer los escaneos ay gracias gracias imagen raw ahora vamos a vamos a sortear entonces la imagen que va la imagen futura porque a todos los que se suscriben acá tengo la cajita le vamos a poner la imagen raw a todos aquellos que se suscriben les para que busque una fita acá no les conté ya saben todos acá la pecerita ángel todos saben adivina quién que ya participó ponen una foto una foto que les guste entonces vamos a hacer el sorteo para ver quién gana la foto la foto la pueden sacar de este lugar de pexel acá así pexel es así con ese me parece no no sé si es con ese bueno es una página viste en esa página hay fotos de buena calidad de buena resolución entonces la idea es y vamos a poner acá imagen rao bueno va a entrar en el sorteo imagen raw vamos a ahora hacer el sorteo a ver quién entra esta semana cuál es la imagen que voy a hacer a ver para que voy a ponerla un poquito con esa página la uso yo mucho claro eligen una imagen que le guste dos dos imágenes entonces yo elijo de las dos una y la hago con témpera con la puedo hacer con pastel puede ser de un animal puede ser un paisaje ahí está bueno así que no sé quién está más voy a llenar la botella de agua dale Chus así no te perdés el te esperamos así no te perdés el el sorteo la esperamos a Chus así sorteamos Chus ya ganó fue la primera que ganó hice una vaca después hice un trabajo de adivina quién que era un paisaje bueno lo vamos a poner imagen raw acá bueno son cuatro los que participan llegó la parte violenta del stream vamos vamos a poner música ¿eh? ¿qué ponemos? a ver ponemos electrónica clásica country jazz rock rock a ver pero no andase no a ver ahí está ah sí los que se suscriben te ha quedado muy bien ah no todavía no lo terminé mira me falta porque acá hay una flor y otra flor así que ahora vamos a hacer la vamos a sortear por los suscriptores que están que tienen imágenes así que ahora ah imagen raw puso bueno acá está gracias gracias granadina uh impulsos imperfectos hola bienvenido bienvenido o bienvenida gracias granadina no le falta ahora vamos voy a trabajar esta parte bueno vamos a ver si ponemos una música copada no 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 ese no vamos a poner el que estaba porque no bueno ahí está se lo enseño a mi amiga ah dale ay dale se lo enseño a mi amiga ay dale granadina bueno ahora voy a trabajar esta parte mira que es una flor y otra flor así que tengo para rato capaz que dos horitas más le encanta ay dale 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 impulso perfecto bueno vamos a hacer el sorteo me recomendó tu stream álvaro dibujero o algo así pero nunca te encontré cuando te conectas ah bueno les voy a mostrar acá que sorteos es eh gracias impulso perfecto no yo te digo mira antes el sorteo que hago de que va el sorteo el sorteo va tienen que poner cada suscriptor dos imágenes en el discord y esas imágenes las yo las dibujo acá en vivo con pastel con témpera con lo que sea con cualquier material y después se las paso en les paso la foto gracias por preguntar bueno ves yo hago esto les muestro estoy lunes impulso eh estoy lunes miércoles y viernes a partir de las 15 horas argentina así que bueno les voy a mostrar un poquito de impulso impulsos perfectos que nombre wow este me falta terminarlo este lo hice en vivo era un pajarito y está hecho con watch dale granadina gracias tiene que ser de pixel puede ser una imagen mía tiene que ser tiene que ser una foto una foto si tiene que ser una foto realista entonces yo la puedo trabajar así ven después después hablamos este es un gato que hice para youtube se ve un poco el plástico perdón es un gato hecho con tiza pastel vale pues te paso una foto realista y pasame una tuya y yo las miro ese después esta fue la vaca que hice el primero que hice que fue la vaca de chus y no después que hice de imagen raw adivina quién también hice un paisaje dale dale vos pásame Adrián ahora vamos ahora vamos a sortear son dos imágenes ah ya lo vi bueno estas son las cosas que yo hago abstractas porque a mí me gusta es pastel granadina granadina me gusta por ejemplo trabajar el color entonces ese es mi fuerte viste entonces tengo ese este hice un ejercicio porque hice trabajos con con piedra piedra así entonces hice un trabajo de transparencia y todo pero hecha por mí me gustaría que una imagen mía real o pintura dale dale vos vos pásame una real y una tuya y yo ahí elijo después hice esto que la hice también con pastel esta hice bueno muchos han visto porque están en youtube por ahí están bueno ahora vamos a hacer el sorteo así que aquellos que se suscriben después yo les envío la foto nada más porque todavía no está la tienda para que la pero la foto si la foto y bueno este es el último bueno vamos a hacer el sorteo ay y a impulso impulso es imperfecto les gusta ¿qué les gusta trabajar de watch watch está loca la profe enloqueció bueno vamos a hacer el sorteo 1 2 3 entran en el sorteo los que tienen foto entran pero tiene que ser una foto de calidad de mucha de mucha resolución porque si no yo no puedo pasar la pastel y eso ah mira que bueno ah después te voy a agregar o agregarme en instagram se pueden agregar en instagram o en youtube o y en el discord eh bueno el lufo es uno que ya puso dos fotos lufo bueno lo vamos a él ya puso dos fotos de angeli también se suscribió gracias sama vega también oh sama vega está trabajando full eh bueno sama vega que también puso de angeli que puso acá está de angeli la vamos a poner acá puso dos fotos no sé si puso ah puso dos fotos de angeli las mandaste no en el discord están ahora yo las voy a subir para que de tenerlas si si puse bueno de esas dos voy a elegir una después de esta si se le voy a leer que seguro ella más tarde entra también que puso dos fotos y falta imagen raw que recién se suscribió que va a poner dos fotos espero porque si no pone fotos no vamos a ver hola profe que linda llegó justo uy volví viste te estábamos esperando te esperamos bueno ahí está son cuatro bueno el sorteo va así es bien rudimentario ya hice dale lo manda mañana dale bueno el que queda el último que queda adentro ese es el que gana así que ahí vamos uno dos tres uh salió uno a ver ahí está ahí van viendo o no ahí ahí está no hay trampa acá dale Adrián vamos uno dos tres vamos el que salta salta violeta salta salta violeta vamos vamos y eso son los cuatro suscriptos nuevos que van a participar y lo estamos esperando la estamos esperando a Chus que anda para Chucha así que bien ahí está vamos uno cayó otro son cuatro nada más los que pusieron fotos porque el que no pone fotos no porque yo lo tengo que preparar un día antes el dibujo fui a poner la lavavajilla ah viste que te esperamos además está para Chucha Chus así que la vamos a acompañar acá bueno ahí está quedó uno tatatatatá mirá moví tanto la la cámara que se ahí está bueno quedó uno acá vamos a ver quién ganó acá está uy bueno a ver tatatatá los que no participan son ulufo para la próxima imagen raw para la próxima para que los voy a mostrar lufo que saltó saltó violeta había una cosa que decían salta violeta salta violeta era un chiste de un cómico que tenía con un perrito de así de de peluche entonces lo hacían lo hacía así con una lo hacía saltar era una pavada viste un chiste imagen raw va para la próxima vamos a hacer uno por semana ah de carlitos balá de argentina impulso impulsos imperfectos y de angeli oh bueno a ver quién salió de angeli para la próxima cicela y belén salió así que uy no bueno salió cicela y belén si yo veo que termino el trabajo el miércoles hacemos otro sorteo para ver si sale de angeli igual vas a salir porque no tengo tantos suscriptores así que ahora participas con estos tres bueno igual las fotos las tienen mentira pero usted es famosa no tengo no sé si tengo nueve ahora debo tener diez con suscriptores nada pero a ver lo importante es que así haya uno todos son importantes y que los que no estén suscriptos y que participan del chat o participan mirando ya que estén mirando aportan al canal también así que les agradezco a todos bueno así que cicela y belén y vamos por la próxima de angeli yo seguramente el jueves no el viernes voy a hacer otro sorteo bueno entonces estos van así y lufo entra y nunca no ya dos veces que hice los sorteos bueno así que quedó cicela y belén para la próxima usted me sacó primero otros dos que no era yo bueno y la idea puede ser que bueno vamos uy pobre bueno yo digo de uno por semana porque entonces lo terminamos rápido así que bueno así se libelén tiene dos un paisaje y un tigre así que voy a ver cuál hago de eso bueno así que lo que se quiera suscribir lo pongo la cajita lo encierro lo encierro la cajita bueno así que ganó Ciceli qué aparato pobrecita de Angery bueno pero ya va a llegar ya va a llegar tranquila es que da cosa viste todos queremos salir lo que pasa es que todos a la larga van a salir se me puso tristona bueno vamos a seguir pintando bueno les gustó el sorteo acá estoy complicada qué bueno que se suscribió imagen raro uno más y todo zumba bueno así que ay qué bueno profe aunque me haya ilusionado igual la quiero ay bueno yo también digo bueno lo va a salir pero viste que es un sorteo no te preocupes va a llegar capaz que la próxima mira en definitiva yo creo que la semana que viene esta semana vamos a ver el viernes si salís los lunes y los viernes vamos a sortear ahora cuando entre Ciceli qué bueno está bueno ese sorteo la forma de enfocarlo me gustó está muy bien capaz te copio está muy bueno ahora bueno ay sí Ciceli seguramente entra más tarde le voy a avisar y Lufo también entra más tarde pero sí está bueno para que incentivaran así les doy algo a los suscriptores tan bonita de Angery ah porque es bien rudimentario como es acá es ¿cómo se llama? todo tradicional también el las fotos las ponen en el disco en la parte general porque así todos ven lo que yo hago por ejemplo en el disco pone las fotos y hay muchas fotos lindas yo les pido dos siempre acá de Angery también uso dos porque entonces yo de las dos elijo ay tengo suscriptores de ay gracias a Mavega sí del disco y ¿qué cuenta de Angery mucho estudio? ¿no? 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 bueno vamos a yo no hice nada ¿quién de Angery fue? ah de Angery y si ella estuvo de ella no hice nada bueno vamos a trabajar acá se agregó este chico nuevo o chica no sé yo al final no hice nada bueno chus pero estás media pachucha no te preocupes ya ahora el miércoles como la vida misma que sepan que con el pag luego puedes hacer sorteos de tarjetas regalos ah ah mirá qué bueno te pueden hacer sorteos de tarjetas de regalo para adquirir claro sus productos ah está bueno eso si lo tengo que entender bien está bueno de 100 me saqué en 92 94 96 y 300 100 wow felicitaciones de angeli wow es es chiquita pero es 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 difícil encontrar el stream tradicional en twitch ah acá somos los mejores nosotros ah impulsos perfectos ¿de dónde sos? ¿de Argentina? ¿impulsos perfectos? sí yo acá también a veces enseño un poco por ejemplo estoy diciendo por ejemplo acá mirá que tengo los colores todos los que estoy haciendo acá dice somos ah acá voy a también a a recomendar a mi amiga Chuz también y a que tiene tradicional ah mirá Buenos Aires en Cava ah mira qué bueno bueno vamos a recomendar a la ahí está a la pecera de Chuz que también hace tradicional y que está lunes miércoles y viernes también ah mirá qué bueno así que eso bienvenido bienvenido a impulsos perfectos a Chuz también la sigo ah pero está temprano como para mis horarios ah bueno bueno pero está bien porque está bueno son impulsas ah ah viniste al stream perfecto ah bueno se agrandó viste no el tema es que está bueno yo estoy cuatro horas y media o cinco hasta que termino el trabajo por ahí se cansan viste porque pero hoy hago a veces hago trabajos con tiza como esos que viste y también puedes ver los videos en youtube ah mirá la mea Chuz bueno hoy lo que hice para aplicarte un poquito trabajé con ahí te digo los materiales lo bueno por ahí a mí me encanta la mezcla de colores y como abordo la imagen del color el trabajo de color dice cualquier cosa no entres en este stream bueno a ver para trabajé con magenta el magenta con amarillo el magenta y el amarillo van re bien le puse negro también la mezcla y sepia bueno gente estupenda que se encuentra que presenta mi retiro me tengo que ir te mando y les mando un cariño a todos que tengan un buen día buenas noches nos vemos bueno gracias Adri gracias por estar eh gracias cuídate mucho gracias por pasar y gracias por esa sub gracias se te quiere mucho Adri nunca usé guau guau le tengo ganas si podés usar tenés dos alternativas ahora no sé si habrá acá gracias por la recomendación ah dale de nada adivina quién te dice le dice Adrián gracias por la recomendación ah una copada adivina quién bueno chao chao ahí te saluda la pecera de chula pecerita que te vaya bien y saludos a casa mavea bueno está esta marca que es talent pero siempre tenés que comprar a impulsa le digo siempre tenés que comprar que sea profesional porque hay talents escolar yo tengo la de cristal ah yo tengo la del cristal ah cuál es la del cristal esta ah son muy buenas pero tiene que ser vienen otras escolares que no las aconsejo y después otra buena es esta la Winson & Newton que venían diez que no sé ahora si vienen porque viste que en Argentina ay traje cafecito ay gracias oh qué rico estoy pintando uno ah dale estoy pintando uno ah qué bueno me cuesta pintar pero estoy pintando uno ah no importa tranquila todo es práctica la de granadina este material es excelente pero acá argentina no sé si ahora está llegando y las otras que son buenas son las millas que son chinas fíjate en artística fader tienen de todo claro bueno ahí hay también mirá yo he comprado los acrílicos Winson & Newton pero yo te digo me voy a fijar ahora no lo sacan porque están esperando alguna suba de viste por las dudas por la inflación que tenemos pero estas son hermosas viene verde ves viene rojo vienen dos rojos dos amarillos verdes están muy buenas y te dura bastante lo que les aconsejo cuando usen watch o tempera las almas también no son malas y las millas no son malas pero no son la calidad que tiene una Winson & Newton lo que yo les aconsejo es que si quieren pintar primero practiquen con un material más como les puedo decir un material más más barato porque tiene su costo son las mismas tales son hermosas las tales y después como mezclan los materiales tienen que usar bastante blanco entonces como el Winson & Newton es muy caro me parece que está no sé si está cuatro mil pesos es solo blanco entonces yo compro alba y la alba funciona bien en realidad el que los que están en España pueden comprar la tal vamos a trabajar así que es cuestión de armarse de los colores los básicos lo mejor es tener dos amarillos dos rojos que son son las mismas tales que a la madre no que dije yo no yo dije que que dije ah si lo ponían a cuatro mil pesos yo les aconsejo si compran las Winson & Newton que compren los colores si no encuentran por las cuatro lucas del blanco sí ah viste no tenés que fijarte si tienen en Fader Artística Fader si tienen las eh la que viene en una cajita de diez también hay una cajita de seis Winson & Newton viste ahora te entendí y el tema ahí es que vos con dos amarillos dos azules dos rojos que vienen un verde y un negro y un blanco viene también trabajas un montón de colores después podés comprar si no Alba pero yo he pintado siempre con Alba tiene mucha diferencia con estas porque Alba es témpera y esas ah dale el Rowan Rone nunca las usé viste hay que ver bien que y hay que practicar por ejemplo mira escolares no yo por ejemplo acá mezclo bien lo que más usas es blanco entonces el blanco no aquafine no es muy buena ah nunca lo sé ves que tiene es similar al acrílico pero es opaca pero tiene ves uno cuando hace la mezcla ahora la voy a poner acá la mezcla es muy linda a mí me gusta trabajar con opaco sí estoy acostumbrada ya no no la no la conozco en arte Miranda me salieron esas no sé no sé si es buena yo no nunca lo sé entonces no la puedo aconsejar porque las millas las he usado la jimi milla que están 11 mil pesos la cajita de de 12 no son malas pero no son la calidad de estas pero no son malas arte Miranda es una tienda de arte online ah sí acá por ejemplo en Argentina ya no artística fader tiene cual tiene yo las busqué el otro día no encontré porque vendían la caja de 10 artística acá en Argentina eh sí esa no las uso yo aconsejo las que uso por ejemplo estas estos tarritos los compré en micro centro había ahora no sé si hay entonces compré amarillo azul y como son los frascos son estos frascos los cerras bien y listo y es buena es profesional así con así chus te seguía impulsos cualquier cosa si quieren preguntar algo siempre estoy en el instagram entonces pueden hacerme cualquier pregunta que quieran ah mijello misión son muy buenas ah esas no las conozco granadina ah pero es en España por ahí esos materiales hay muy buenos materiales en España llegan más además lo podés pedir por no sé si chupide por por Amazon acá llega poco material el tema de la témpera está bueno lo que tienen que hacer es manejar la técnica tienen que probar con algunas ah las Paul Ruben ah no esas no llegan acá pero por ahí lo que pueden hacer es probar con unas no tan caras para manejar el material pero si saben pintar ya si usen cara usen así buenas ah es de España claro hay que usar buen material por ejemplo acá sólo llegan si las pedís al exterior llegan las millas y también llegan bueno las Winson y Newton ya no yo no las encontré en Mercado Libre capaz que tengo que fijarme un poco mejor después las Arteza nunca las usé viste que son marcas esta provincia es Salamanca bueno acá Chus te presento a Chus la pecera de Chus ella es de de donde era bueno ella pide todo por Amazon también va a alguna tienda y tenía las talent me despisteo y tanta cosa entre el sorteo hoy de Angeli viste estoy te empiezo a bailar claro ahora los entendí entran por la música les pongo otra música cuando quieran son francesas esas las vi acá en Argentina pero nunca las compré porque las que vienen me parece son escolares hay que fijarse hay las que usé también que son buenas son las carandache en pastilla pero ahí tenés un problema porque para hacer trabajos muy grandes no sirve porque para hacer cosas chiquitas como ese pajarito si lo he hecho con con carandache este pajarito por ejemplo este lo hice con carandache porque como me era fácil sacar los colores por ejemplo los colores de esta parte de fondo lo hice con con Alba y Wimson pero está bueno qué bueno que están es cuestión de igual la técnica de con la témpera es lo mismo témpera de diferencia de watch porque la témpera no es tan fina en los pigmentos con respecto no igual la témpera Alba preserva mucho tengo trabajos de 30 años y siguen con el mismo color entonces no no puedo decir que son porque por ahí ustedes piensan que bueno es más barata lo que sí varían los pigmentos entre una témpera y una watch los pigmentos del agua son mucho mejor estamos con todo con la música de angiel está enloquecida acá lo que estoy haciendo voy a hacer unas transparencias ven ahí ahí se notan las transparencias bueno vamos a trabajar acá qué bueno después le voy a agradecer a Álvaro y lo que pasa que la plataforma de tweets es para gente más joven también y tradicional están los que hacen tradicional son mucha gente de Estados Unidos Alemania hacen tradicional pero no se ve más gente en tradicional no no Bueno, ah, esas son hermosas. ¿Cómo deben? Son buenas, serán. Sí, las Holbein son buenísimas, pero acá no las traen, Chus. Pero son, porque son, me parece, no son japonesas. Qué hermosas. Vamos a poner un poquito de... La Chus. Así que andas mejor. Hoy se me complicó porque estaban muchos en el chat. Estuvo bueno. Entre el sorteo y... Profe, me tengo que retirar. Fue un gusto estar nuevamente con ustedes. Ah, un besote, linda. Siempre tan buena con nosotros. Se la extrañó, ¿eh? Se te extrañó. Bueno, cuídate. Disfrutá. Chau a todos. Chau. Disfrutá de... Ahora cuando llegues a tu casa, ¿eh? Bueno, un besote y gracias por estar. Gracias. Un beso. Adivina quién es llevar tiempo con nosotros acá. Yo estoy muy agradecida. Ah, de Ángelis, ¿estás? Ay, quería salir hoy. Qué bueno, de Ángelis. Cómo andás de bien. Y al stream de... ¿Cómo se llamaba? Bueno, del grupo tuyo no he visto a nadie. Bueno, ahí son los pequeños contrastes. Ahí voy a leer. Que vaya muy bien. ¡Ah! ¡Ay, tiene un... Mirá el perrito que tiene de Ángelis. Es una copada. Y si Cicely va a llegar ahora, en un ratito. Igual yo le voy a comunicar después. Ella llega más tarde. Bueno, estoy bien. De todos menos de energía. Estoy medio muerto. Uy, ¿qué pasó? No. Capaz que estás cansada. ¿Eh? Debe ser que estás cansada porque mucha... Muchos lo exigen bastante. Eso te debe pasar. A uno le pasa. Siempre te pasan esas cosas. ¿Viste? Que te agarra... Que estás medio bajón. Por ahí baja de energía. Cuando descanses bien y comas algo... Listo. Claro, mucho, mucho, mucho estrés. El estrés es eso de estar todo el tiempo rindiendo y haciendo pruebas y todo. Te pone en una situación... Complicada. ¿Viste? 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 Cuando quieran que le saque la música, le pongo otra, eh? Esta está buena, pero... Esta está buena, pero... Tranquila. Pasa, ¿viste? Sí. Sí. No, no. Está buena la música. Ah, bueno. Sí, sí, entran por la música, che. Me hacen reír. El otro día me dijeron... No, no, profe. Nosotros entramos por la música. Ah, dije yo, no. ¿Cómo puede ser? El tema es que a veces cansa, ¿viste? La escuela. ¿Viste? 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 Así con... Es cuestión de ahora que descanses. Bueno, hoy es lunes, pero bueno, fin de semana, no tocar un libro y eso. Mirá los consejos que le dan. No doy más consejos, ¿no? Bueno, vamos a trabajar acá. Cuando trabajo con sepia, el sepia es mucho más... El negro te hace muchos contrastes, es muy fuerte. Entonces, con el sepia voy a seguir sus consejos. No, no, tenés que estudiar, pero tenés que descansar ahora. Voy a ver si acabo el lavavajilla. Ay, Chus, anda. Anda hoy muy... Hogareña, Chus. Viste, después me entra a mi directo y dice, ay, no estudié. Es lo que me dijo usted, profe. No, estresa mucho. Estresa mucho el... Esos colegios. Este es... Mirá. Se ve más lindo. Esta flor... Yo no ocupo estudiar para tener buenas notas. Ah, bueno. Está bien, pero viste que a veces te exigen... Pero bueno, tenés facilidad. Pero igual, aunque no creas, pones energía. Esto está mucho mejor esta flor que la otra. Esta se pierde más porque el fondo es más claro, ¿ven? Poner más blanco. El blanco se usa a montones. Uy, me falta un montón. Me llevó bastante el... El sorteo. Me decía, uy, entre todos. No importa. Ahí. Así que los que quieran... Yo los mensajes de... De Instagram... Los contesto a la mañana. Por ejemplo. Horario argentino. Porque a veces, a esta hora, ya termino recansada. Pero si quieren preguntar algo... No hay problema. Algún material, algo. Bueno, a ver, sí. Costó un poquito, pero no... No tanto. Es como que voy más... Más volgada con esta flor. Mi ángel se nos perdió. Debe estar tomando café. Ah. Está concentrado. Ese es más claro. Ah, no. Está ahí, súper pincel. ¿Cómo vas con los bocetos? Nada, no. Porque capaz que le empieza... ¿Y cuántos bocetos habrá hecho? En una época yo hacía muchos bocetos. Tenía carpetas llenas. Todavía las tengo ahí. Pero mucho. Pero mucho. Ah. Oh, ok. Oh, mañana se ve viendo. Dale. O si no, pasa por el YouTube, Granadina. Dale. Porque es tarde. Gracias, Granadina, por estar... Oh, ok. Voy a dormir. Chao, Granadina. Gracias por estar cenando algo. Ah, qué bueno, Ángel. Oh, justo me vino un ray. Perdón, Ángel. Oh, bienvenido. Te dejo a estas personitas hermosas, Lau. Ay, gracias, gracias. 12. Qué copado. Gracias, Oki. Muchas gracias. Bueno, les voy a mostrar lo que estoy haciendo. La gente que vino. Bueno, pueden entrar a mi... A ver si ahora... A mi canal. Acá estoy pintando. Bueno, y pueden entrar a mi directo lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas. Oh, gallino fino. Gracias por ese polo. Gracias, Oki. Gracias. Bueno, estos son los trabajos que hago. Son trabajos con Témpera. Oh. Gracias, gracias a vos. Gracias, Granadina. Un besote. Oh, ahí te saludan, Oki. Oh, pueden entrar a mi Instagram, laumedi. A YouTube. También, gracias por ese follow. Gracias. Bueno, también hago trabajos con Tiza. Acá les voy a mostrar algo más con Tiza. Porque también uso otros materiales. Acuarela también uso. De vez en cuando, acuarela, Tiza. Estos son con Tiza. Estos son con Tiza. Después les voy a mostrar una Témpera. Ahí está. Ahí está. Estas son Témpera. Un trabajo de color. Acá. Este lo hice el otro día para una Zoom. Los que se suscriben, por ejemplo, me ponen dos fotos en el disco de calidad. Y yo después elijo una y después se las mando vía web. Porque acá, como yo vivo en el sur de Argentina. Así que, qué bueno, qué bueno. Y si se suscribió, ¿verdad? No, ¿se agregó? Ay, a ver si lo encuentro. Ah, no lo encuentro. Bueno. Pero lo saludé yo. Bueno. Así que, a ver si hay algún trabajo más. Bueno, este hice el otro día. Ah, gallino fino. Gracias, gallino fino. Que se agregó. Gracias, Chus. Uh. Ah, es re bueno. Yo a veces le hago un lecho rai. Dos o tres veces. Dos veces por ahí. Así que. Así que, bueno. Vamos a seguir con esto. Estoy haciendo como unas flores raras. Uh, ya son las tres. Llegaré a las cuatro. Ahí está. Esta parte mejoró un montón. Qué bueno. Sí, siempre tiene mucha gente. Pero. Así que está comiendo. Está cenando. Ángel. Pobre, yo molestándolo. Despuntó todo el rai. Ahí. Bueno, ahí le vamos a poner eso. Vamos a trabajar un poquito más claro. Yo, antes de hacer este trabajo, dividí el espacio, ¿eh? De la hoja. En cuatro partes. Así. Así, Chus. Así que andás bien. Ahora se calma un poco todo. Uh, pero ahí me tuvieron el jaque. Vamos a ver hasta dónde llego. Está más complicado esto. Por mucho que cene, siempre me levanto en ayunas. Ay, por Dios. Dice. Ay, mirá. Bueno, yo también. Es raro que me tomo un café así con leche y es raro que coma algo, ¿viste? Ah, mirá. ¿Y qué estabas comiendo de rico? Yo digo, no lo quiero molestar. Este parece que se va para el árbol. Sí, me parece que sí. ¿Viste esa navega? Viene largo este. Sí. Porque le falta toda esta parte. Justo cuando la voy. ¿Qué habrá cenado de rico? Ay, me dio hambre ahora. Ángelo Barra Baja Orozco donó 200 bits. ¡Oh, no! Ángel, gracias. Muy bonito. Ay, gracias, Ángel. Muchas gracias. Ay, es un copado. La verdad que hoy están a full, ¿eh? Gracias por esos 200 bits. Ay, guau. Yo lo valoro mucho porque es el trabajo tuyo. Es tu esfuerzo y que me lo des a mí y al canal. Y es mucho. Siempre te lo agradezco de corazón. Sí, esta parte, ¿viste que está mucho mejor? Es como que acá se perdió un poco porque no quería hacerla muy oscura ahí. Ah, gracias, gracias. Oh, me perdí, me perdí hasta con lo... Acá está. Bueno, y que vos digas que está bonito, te agradezco. Porque siempre, siempre apoya el canal. Hay mucha gente que apoya el canal acá. Te los agradezco de corazón. Así con... Sí, acá lleva su tiempo. Yo creo que... No sé si lo voy a terminar hoy, ¿eh? Sí. Iba a hacerlo con sepia, nada más, ¿no? Antes, por ejemplo, me ponía a hacer... ¿Cómo se llama? Un trabajo y si lo tenía que terminar, sí o sí. El tema es terminarlo bien, ¿no? Porque por ahí uno se sobresige y pierde un poco. A ver, ¿cómo quedó ahí? Yo espero el próximo capítulo, si es necesario. ¡Ay, bueno! Sí, yo creo que... ¿Viste como cuando uno sobresige el trabajo? Pensá que nació así nomás, ¿eh? Yo creo que estoy inspirada con... Con Giorgia... Porque... Verle esas flores que hacía ella es hermoso. Viste que hay... Hay artistas que te inspiran. Hay ángel. Uh, ha entrado gente hoy, ¿eh? Bueno, acá... El tema es... Viste que había puesto un color muy oscuro. Lo bajé un poco porque no daba para eso. Así que... Bueno, ahí y acá hay un... Bueno, hasta ahí va. Ah, me falta acá, mira. Y hoy me traje agua. Te no me traje, ¿por qué? Porque se me... Se me enfría y no... Es frío, no es rico. Bueno, y ahí... Vamos a poner un poquito de... Así que... Estaba cenando. Ah, pero que no tomas nada a la mañana. Ángel. Café, nada más. Ahí quedó. Este está muy bonito. Está muy logrado. Ahora, tengo que hacer un contraste acá. Para... Para... Bueno, ahí. Ya me quedé sin... Sin sepia. Es sepia, bueno. Uno lo puede hacer, ¿no? Ah, falta toda esta parte. Yo cuando me levanto, por ejemplo... Sí, tomo un café con leche y... Todos los magentas no son iguales, ¿eh? Por ejemplo, el magenta de alba... Es mucho más claro. Y el magenta... Y el magenta... Cada... Cada línea... Tiene... Eh... Su magenta. Por ejemplo, es muy bonito el magenta que tiene tal. Ahí corregí el color, ¿eh? т... El magenta. Tiene... El magenta. den y vamos a corregir un poquito lo que acá y aprovechar este color ojo que vamos a las hojas así que voy a empezar a poner un poco de verde porque tengo hojas acá para que no me agarre así a ver si y verde verde claro porque abajo tengo más verdes entonces ese verde es hermoso viste y como no hubieron los bocetos bien pero estamos fuerte metí la pata no puedo hacerlo tan fuerte porque toda esta parte lo pide lo pide sí porque si no no mira y me pasa a mí que yo veo así y ya ya uno solo se acostumbra que el color es ahí sí me gustó viste los bocetos es como sembrar quien sabe el fruto quedará claro no se sabe viste bueno pero yo creo que hasta ahora va re bien todos los trabajos que hace el boceto es muy importante el boceto es muy importante qué lindo lo dice qué lindo lo dice es lo más a mí por ejemplo me gusta hacer boceto pero hoy dije otra voy a hacer boceto cuando la gente está esperando otra cosa viste bueno ahí puse verde que es un verde lo mate con blanco y con con sepia ah ahora me 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 banea tu y por lo que dije cómo mata los colores te parece bueno a ver vamos acá vamos a cambiar el agua lo que sí he usado mucha ya dos veces bueno voy a correr los trabajos acá claro pero bueno claro pero bueno ahí está sama vega el que decía así era ítem que es creador de del círculo cromático con las antorchas y pasa eso se me puso se me puso revolucionario como vega no el tema es que este aparato bueno es ésta salió mucho mejor que ésta y pudiste estudiar san vega cambiamos la música o no o les gusta la copa de la música usé el amarillo oscuro es precioso el día que no tenga amarillo oscuro bueno el las acuarell las témperas milla tiene un amarillo oscuro no es del parecido a éste pero parecido a éste pero la película que no tiene que ver no se los he usado no se los he usado no se los he usado ya está acá también vamos a trabajar acá Vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver. 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 Ahí puse un verde con... Más intenso bajo. Bueno, seguimos acá con... Voy a limpiar el agua. Segundito. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo que tener un balde. Tengo que tener un balde. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo que tener un balde mía para... limpiar. Ahí. Vamos a ver. 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 Vieron que cuando uno ve flores, por ahí hay partes que son, que tienen verde, pero no tienen por qué ser hojas, es el fondo de hojas, a ver si me explico, son hojas que están al fondo y que, por eso lo voy a manejar así como si fuera, bueno ahora vamos a seguir, el otro color, y este acá, lo bueno que tiene Walps es que uno puede ponerle unas gotitas de agua y ya activa de nuevo el color, hay que ver que no te quede muy aguado porque si no te, no cubre bien el plano, si no te, no te, no te. Allí, lo que pasa si, Si no estaban ahí con esa música Les cambié el de los 90 ¡Gracias! No, se me va a ir todo el público. Me enganché. A ver si esta puedo ponerla, porque antes ponía esta. Era linda, pero no me da. 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 Sí, te da ganas de bailar. Bueno. No, no me da. Antes ponía uno de los ochenta, que estaba bueno, pero no... No, no me da. No, no me da. No, no me da. Voy despacito, porque... No, no me da. No. 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 Gracias. Ahora voy a trabajar acá en todo este apartado. Se va a poner a bailar, chus. Se ponía a bailar, ¿viste? Bueno, acá estoy haciendo los pétalos estos. Listo. Me acordé de un dibujo que había hecho parecido. Un boceto. Como en la mente de uno, ¿no? Así me van todos ahora. Bueno. Ahí. Vamos a poner un poquito más oscuro. ¿Querías estar divertido en mi canal? Ahí te pongo buena música. ¿Quién? 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 y acá vamos a hacer acá sí porque como y voy a resolver ahí yo soy re mala para buscar temas de música está quedando espectacular perdón que no hablo mucho había un desubicado en el otro canal que tuve que entender estás moderando ya aunque ahora es y lo pudiste lo apretaste nada no me pidas perdón está todo bien puse música así copada no sé si está bueno pero bueno y desubicada en todos lados acá está tranquilo no yo me imaginé no te preocupes está todo bien bueno ahí vamos a poner un poquitito de y 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 los apagullé ahora sí ya voló ese pajarito se ponen pesado viste que tranqui la música no sé si va la cambié un poquito porque estaba se había tildado el otro puse dance había puesto un hindú no no estaba bueno bueno vamos a poner más así que estás moderando yo me imaginé porque viste ya hasta ahora son las 7 y pues son los más chicos igual creo que la mayoría de las flores no tienen colores para ver que las flores no tienen colores meditando solo apreciamos aquellas que lucen colores llamativos viste cierto una aprecia las que tienen ese color a mí me encantan las flores blancas viste son muy bonitas a mí me encantan vamos a poner eso porque me cansó ya solo apreciamos aquellas que lucen colores llamativos y a mí lo que me gusta más es la flor blanca no sé a vos si uno hay colores viste hay flores que son todas son bonitas pero viste gracias no pero es cierto lo que decís vos por ejemplo hay flores yo creo que las más simples son las más lindas las blancas me encantan porque el jazmín me encanta bueno a ver ahí le corregí un poco el color si es cierto uno a mí me encantan las flores mira que cuando yo estudiaba me guardaba una plata para comprarme flores y traerlas a casa qué manera de gastar plata ya vamos a ver cómo resuelvo acá abajo me estoy tomando todo el tiempo sí como es mi hola mis ¿cómo andamos Cosmi? bienvenido él siempre está también qué contas de lindo bueno ahí estoy ahí estoy acá estoy viendo si puedo terminar esto qué contas de lindo pues solo que en mi ciudad el calor ha estado horrible que lo claro y más una ciudad viste que no hay lugar donde se puede meter uno mirá tiene un calor uy pobre acá no acá empezó el frío y hoy no hace tanto frío viste pero está lindo empieza el calorcito y yo he pasado calor acá para pintar prefiero el frío mirá igual con el frío se te las más que nada las manos se te abarrotan se te ponen viste vuelan los pinceles no estoy terminando esto va a llevar tiempo pues 40 grados de calor no es muy agradable pero tampoco tolero el frío es muy frío y muy caluroso claro bueno acá es lo mismo acá por ejemplo el cuando hace frío hace frío eh y cuando hace calor en verano que tenemos un mes de calor fuerte llega hasta 43 entonces ahí sí que estamos 43 grados insoportable ahí prefiero el frío pero bueno y el lo que tiene el calor que te aplasta aplasta viste te re aplasta y con el frío bueno soportas el frío y podés hacer cosas ¿no? ahí estoy haciendo el verde verde que te quiero verde cierto baja mucho el ánimo en los días calor claro te baja mucho el ánimo sí es como que vos los días de frío no tenés ese bajón existen ¿existe vida a 40 grados? sí por Dios sí pero te baja mucho el ánimo ¿viste Ángel? no sé si a vos te pasa yo por ejemplo no he usado aire acondicionado ni nada pero te pone te pone te pone pachorra sí pachorra Ángel está también el caluroso está allá o no mira inanimada dice Samavega más de 30 no aguanto claro es cierto eso no se aguanta a ver yo este año que enero ¿se acuerdan acá? te da te da y acá cuando es frío uno se abriga bien tiene estufa qué sé yo y soporta ¿viste? y bueno vida inanimada sí pobre y allá que hay Ángel ¿cuántos grados hay? no está muy caloroso se me fue ah Hilda ¿cómo anda Hilda? ahí la saludo eh linda estaba perdida porque debe estar trabajando recién salgo de trabajar ah ¿cómo anda Hilda? ¿cómo anda esa table? se compró una table y es lo moderno es lo que se viene la vida a 40 grados estar hecho sopa o caído jaja pero aún hay vida ah sí hay vida pero bueno este ya se viste estamos hablando del calor acá está lindo ¿qué cuenta Hilda? Hilda les cuento ah les voy a chusmear se compró una table así que tenemos que ver qué hace con la table lo máximo en verano 30 grados cierran y cierran las calles ah está bueno no es tan claro acá lo máximo es 43 grados una cosa así pero aguantate en invierno son lugares muy fríos qué bueno no es tanto igual es molesto hermosa la table estoy platicando ah bueno queremos ver queremos ver a ver qué hace Hilda la table ah mira estamos hablando ellos tienen calor allá nosotros frío acá pero acá cuando por ejemplo cuando nieva en Bariloche cae nieve es una heladera esto es seco el frío ah qué tablete compraste Hilda qué chismosa no quiero saber yo como va table no bueno a ver vamos a ver acá sí acá tenemos los extremos o mucho calor o mucho frío sí tal cual pero yo estoy acostumbrada de toda la vida sí y prefiero el frío viste bueno vamos a cambiar de agua otra vez hoy estoy cambiando cada rato bueno vamos a usar esto bueno acá ahora se viene el problemón ahí se viene el cómo se llama el fondo pero el fondo es bueno vamos a ver vamos a armar un fondo acá a ver si funciona primero voy a empezar por esta parte se hace la divertida viste viste que es una plataforma de jóvenes o mira se hace la divertida donde yo vivo donde yo vivo han venido rusos a vivir y se quejan del frío ay mira porque debe ser un ah mira que los rusos aguantan es que es plena montaña lo tuyo es hermoso a mí me mandaste una foto de ese hermoso lugar donde vive ángel muy lindo ah mira ya son un cosaco ah le compré ahora porque se venía un aumento si se viene se viene la ola se viene se viene con todo la inflación acá el aire hace que la sensación térmica sea más baja claro bueno acá también el viento sobre todo cuando hace ponerle viento a un frío que te carcome viste ah por eso ay pero es hermoso el lugar yo si tengo que elegir un lugar no voy a elegir un lugar con calor elijo un lugar como que esté frío todavía me acuerdo de esa foto que me mandaste todo nevado ángel es hermoso el lugar no sabía si era buena o no ah y cómo se llama la tableta xp12 ah gran tableta claro porque comi sabe ah qué bueno y está muy cara sí muy cara no parece que es buena xp artista artist 12 ah nunca la yo las que vi son las wacunes pero no yo no me pienso comprar porque yo tengo una pero es no ni la mira que me voy a comprar una ya con mi edad ángel sí tiene tableta y la trabaja re bien monitor ah con monitor sí es con monitor me parece no hilda me salió 39.990 está en buen precio entonces yo que soy tradicional está bueno bueno que la disfrutes un montón vamos a usar otro pincel porque esas cosas además de esa jovencita qué sé yo a ver este color me ensució todo para vamos a poner acá sabe mis puedes con una wacu no es muy básica y le puedes poner un papel encima y será como dibujar tradicional en digital ah mira sí está esa que le pones el papel encima ah mira esa está buena es más barata acá qué bonito es así pero tenés que ponerle algún tenés que claro esa la tenía un chico brasilero que yo entraba a ¿cómo se llamaba? a Garce Macena Andrés Macena y hacía unas cosas hermosas también pero acá no sé cuántos estarán ahora porque hoy hubo un aumento terrible terrible digo yo siempre trabajo con un papel encima para tener más estabilidad ah mira entonces esa es esa guacún ¿no? ángel claro porque mira vos no sabía yo qué bueno gracias y sí porque uno viste por ahí tampoco voy a gastar tanta plata o algo en algo que es capaz que la uso una vez o dos viste pocas veces yo la he visto acá ay Cicely cuando yo la compré costaba aproximadamente 40 dólares ah re barata ¿qué hacés Cicely? ganaste el concurso Cicely felicitaciones ahí ahí voy ahí voy justo estaba haciendo la mía es guacún en tubo ah pero XL ah qué bueno uh así que el miércoles si hoy termino esto el miércoles ya estoy haciendo uno de tus dibujos no sé cuál yo quería hacer el paisaje vamos a ver viste Cicely ay de Angeli estaba de Angeli cuando hice el sorteo no me adapto a los monitores ah viste es así Cicely ganaste ganaste tenés que ver el video lo ves después y vas a ver que ganaste se viene se viene no me adapto a los monitores oh oh no como es Ander Cámara ah Ander Cámara bienvenido bienvenido con 17 compañeros un cofreti hola bienvenido a todo tona 257 hola uh Cander Cámara holis uh vine con el ray me entretuve con el stream y se me pasó el desafío de hoy uy te van a retar bienvenido a todo bueno pueden entrar a mi instagram laumedi con el comando también pueden entrar a youtube y yo estoy lunes miércoles y viernes a partir de las 15 horas argentina porque vivo en el sur de argentina ah bienvenido a todos bienvenido gracias Ander Cámara ay gracias por estar tienen que pasar por el canal de Ander Cámara eh que estás haciéndola uy estoy haciendo mirá unas flores unas flores con watch y uh ferling luego de ah luego le echas un ojo ha estado chuli ah Ander Cámara que bueno pasen entonces por su canal ah es un copado gracias gracias por uh Juan Carr fotógrafo oficial hola a todos bueno lo que yo les voy a mostrar es también lo que hago pueden entrar al Instagram a la umedi uh gracias Juanca uh fotógrafo oficial gracias uh bienvenido al canal bienvenido bienvenido gracias gracias por ese follow ojo que precisidad de pintura si este pajarito está hecho con watch y con unas watch carandach entonces también hago estas cosas y también hago trabajos con pastel ahí te muestro hice el gatito este este oh está serio ojo se portan bien porque los agarra el gato esto es hecho tengo el plástico para que no se estropee está hecho con pastel a la tiza entonces esto en vivo lo hice para youtube no te voy a engañar me ha sonado a chino se ve interesante me ha sonado a chino parece una fotografía claro esto lo estoy haciendo después tengo este también tiene cara de que está haciendo sobresables láser jaja bueno este con pastel a la tiza y ahora les muestro algo con tempera bueno pueden entrar lunes miércoles y viernes a partir de las 15 horas a las 15 horas estoy siempre bueno esto es lo que hago yo abstracto se llama el material ay gracias Hilda tiza pastel se llama el material bueno esto es watch ah genial Hilda mil gracias ay perdón ay gracias Hilda por ayudarme no lo había leído bueno y este era un desafío esta era una foto de los que se suscriben yo les hago la foto era una vaquita esta era para Chus Chus eligió la la foto si es pastel a la tiza lo tengo con este cristal este esta bolsita de cristal uh tona me encanta el de las flores ah este es watch estoy usando esto ves ah que lindo gracias gracias y bueno acá hice otras flores mira si te gusta el de las flores hice este para también este era para un suscriptor puso dos una foto y yo la hice con con témpera también y ahora estoy terminando la otra así que bueno pueden pasar a lunes miércoles y viernes pueden agregarse al instagram y también a youtube si quieren el del páscaro que me ah del páscaro es watch me gusta más el primero ahí te muestro el gato era el con pastel este el pajarito pero también me llevó dos dos directos un lunes un viste ahí se pueden unir al discord también y también al instagram y al youtube este por ejemplo me llevó dos dos stream porque tiene se me cortó también el interneo me llevó un montón este pajarito pero lo pueden ver en proceso tona lo podés ver en proceso en youtube porque está el video en youtube es estas estas vos con son watch se utilizan con agua y son bien opacas parece que va a volar si va a volar en cualquier momento bueno hice paisaje también con este material está muy bonito gracias ama vega perly me encanta el pajarito ah viste está muy bonito es muy es esta ves los detalles ahí está tiene un fondo bueno y ahora estoy haciendo esto estas flores ves me falta la parte de abajo vamos a ver si lo termino son bastante abstractas estaba armando justo el no sé perdí el pincel mira bueno vamos a usar uno de acá vamos a poner esto porque ya no sé dónde metí el pincel un pincel que tenía me encanta oh esas flores son una pasada ah sí estoy armando los fondos acá así que ahí vas a ver cómo lleva su tiempo hace que estoy 4 horas y 25 no sé si lo voy a terminar espero que sí no me falta mucho lo que pasa que hoy hoy están hoy están copados conmigo me han hecho un montón de ray esa transparencia me fascina ah viste las transparencias bueno cuando vos si vos entras a mi vas a ver que es lo que es lo que mejor hago las transparencias no es cierto estas partes ves tengo algunos bien abstractos bien geométricos que tienen muchas transparencias viste en varios colores igualmente ah quien quien se fue oh los dejo disfruten mucho de esta artista un abrazo a todos ay bueno un beso ander cámara gracias por ese super ray gracias no sé si estás ahí te agradezco un montón un besote un besote ay pobre no lo saludé capaz que ya se fue es que iba tan rápido ah bueno dale dale ya voy a pasar por allá gracias gracias por pensar en mí ay dale tona buscame en youtube si ahí vas a ver todo mi trabajo del año pasado dale tona gracias por pasar y gracias por ese follow y todo gracias así ves todas mis buenas noches buenas noches tona gracias pasate y después ahí vas a ver todo el trabajo que tengo y el instagram cualquier cosa me preguntas por instagram cuando quieras algo gracias o que super ray miren bien los Rai hoy ha sido un día de Rai y Comic Game está ahí Ángel también se aguantan toda la noche abajo hay enlace ah chus, gracias chus chus, la verdad tiene una paciencia andas mejor no chus bueno acá puse ah chus, estará bien por andaba jodida ay, gracias gracias Tona gracias por tu follow gracias bueno, ya te busqué en YouTube mañana lo veo que para mí hoy es muy tarde dale, dale yo empiezo a las 15 horas argentina que serían no sé qué hora de ustedes pero lunes, miércoles y viernes dale, te espero Ferly ay, gracias chus que me está ayudando también gracias Ferly por pasar sí, por ahí el horario ahora sí me voy a dormir ah, bueno Tona 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 2,57 gracias gracias por tu apoyo hoy será que me quedé un poco más pero bueno acá vamos a hacer esta parte hasta acá voy a tener que dar vuelta falta poquito uno cuando viste falta poquito parece que falta un montón la música te digo que la música te pone ahí va vamos a mirar ahí apareció poner un poquito más de blanco ahí bueno esta parte es más clara entonces para seguir con el ritmo de la composición yo había dividido el plano en cuatro partes es témpera la que estás trabajando si témpera watts es lo mismo bueno estoy trabajando con la stalin y con la winson a newton pero viste que bueno ahora tengo que cambiarle el color acá a ver así gracias gracias por ayudarme porque cuando todos empiezan a hablar me pierdo visten los con todos los para que me se me fue el tono es mucho más claro me fue mal eh ah lo arreglé cuando está húmedo abajo puedo arreglarlo si no no si no me cuesta más ah gracias y la silo mira no sabía qué hacer no había hecho bocetos ni nada y digo oh bueno dije yo que salga lo que salga viste las cosas que uno dice uno que salga lo que salga dije y bueno y parece que es bueno claro viste que a veces te pasa que vos decís uy yo voy a hacer esto y acá es más claro todavía no voy a hacer como hacen los pibes en la escuela que ponen el blanco ponen el negro y ponen oscuro y después quieren aclararlo con blanco las veces que ha pasado se han gastado todo el costo del blanco en para hacer un tono mira un tono más claro el agua la tengo ahora la voy a cambiar y pasa no voy a cambiar el agua ya está está Gracias. Que lo puse muy fuerte. No va fuerte ese. Qué mal. No, no. Porque después no lo voy a poder tapar. Antes que se seque. Tanto hablar de mis alumnos. Ay, estoy con un retrato de Isabel. No sabes en la que me metí. Ah, no importa. Vos dale para adelante. Tenés que. Sabes la macana que yo. Mirá, viste, yo me había hecho una macana acá. Ay, Dios mío. Porque si no, no lo puedo corregir. Así que voy a ver. Porque no tiene buena calidad la foto. Ah, no, viste. Siempre tenés que buscar fotos con buena calidad. Si no, no podés ver el. Los detalles. Cuando vos la agrandás. Por eso yo te decía. En Péxel. Tenés buena calidad. Eh, tenés que buscar buenas fotos. Ah, me la pidieron. Ah, qué macana. Bueno, hacelo como vos puedas. ¿Y ves las luces y la sombra? ¿No tendrá otra foto mejor? Qué macana. Ya está. Está jugada, eh. Encima, un retrato es súper difícil. Sí. 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 Mirá, Ángel te puede contar de sus retratos. Los hizo al óleo, viste. También por encargo. Y habrá sufrido. Le pregunté si tenía otra foto, pero la tiene que conseguir. Ah. Y arreglaste con lo que puedas. Claro, qué macana. Y es un encargo. O es un. ¿Te lo pagan? Claro, porque si te va. Eh. Y es difícil. Y te la van a pagar. ¿Te tienen que pagar el encargo? Porque si es así, espera a la foto esa. Si te van a pagar. Para que quede bien, ¿no? Ah. Entonces espera. Decile que. Que vos lo sés. Si te da una buena foto. Y anda practicando, pero. Si te da una foto mejor. Yo diría porque si no va a quedar. No vas a encontrar los detalles ni nada. No sé. No sé. Me parece. Y practicando. Por mientras. Claro. Eso. Vos practica ahora todo. Hace el detalle y todo. Y le decís. Bueno. Yo lo empiezo a hacer cuando me traigas la foto nueva. Esa foto que. Con buena calidad. Traela la misma. Decirle del mismo. Viste. Se me confundió el valor. Mirá acá. Ahora lo vea. Sí. Eso te aconsejo yo. Porque trabajar con una foto. Que no tiene. Casi lo más importante es que la fotografía sea pictórica. Mirá. Ahí te está diciendo. Que tengan las luces y las sombras bonitas. Ah. Mirá. Te está ayudando Ángel. Ángel sabe un montón. Claro. Puede ir practicando también Ángel. ¿No? Sobre la que tiene. Y. Sí. Las luces y las sombras. Y la mirada. Todo lo que es. Que se parezca. ¿No? Bueno. Ahí perdí la hoja. Perdí el. La voy a hacer acá. ¿Sí? No. Es más clara. Esperá. Ahí estoy con los. Por experiencia. ¿No? Ay. Gracias Ángel. Que la asesoras. ¿Por qué? Vos sabés un montón de eso. Sí. Y también la mirada. Todo eso. ¿No? Qué bueno que tiene un encargo. Uy. De Ángel. Está bailando. De Ángel. Estoy corrigiendo esto. Estoy un. Sí. 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 Qué bueno que tiene un encargo. Hay que aprovechar. y hay que hacerlo bien porque así esa persona una vez que tiene su trabajo lo puede mostrar a otro y y podés dice mira mira el trabajo que me hizo esta chica bueno a ver vamos a esperar que se seque después eso bueno espero que que se vea medio como que no se ve mucho qué bueno que yo retrato han hecho bueno pero no he hecho tantos así encargos no lo que tendría que practicar con los pasteles a la tiza eso tengo tengo muchas ganas de hacer vamos a ver algún retrato algún día pero voy a practicar primero si no viste imagina me sale con la cara me sale media wow así bueno es cuestión de hay que practicar bueno ahí voy perdí el otro pincel no sé dónde lo tengo este es medio tiene los pelos medios un placer sin nada además tiene muchos mucha experiencia vamos a trabajar acá estoy con el mismo tono no me fui corriendo porque había puesto un valor ahí muy oscuro me di cuando me di cuenta volé a buscar agua porque tenía el agua súper oscura ya no se puede trabajar ok ok eso vamos a poner más además todos aprenden de todo acá ese magenta con verde es precioso este lo que tendría que hacer es ahora a ver qué hago ahí no es un río abajo le hice unas volteretas acá así que qué bueno hilda estaba hilda estaba de estos días siempre entra ella está bueno le agradezco un montón bueno bueno ahí me vas ahí voy a pelearla de esa parte y Ahora vengo. Dale, dale, no hay problema. Tengo dos tarros de agua porque como cambio mucho el color a cada rato, con uno estoy trabajando los verdes. Se me caen los lentes. Debo estar más flaca. De mirar lo que tiene que ver. No, no sé, están... O me molesta. Bueno, a ver. Bueno, es muy claro. ¿Está bien? Porque este color corta un poco. Es como una... ¿Cómo es? Un monje budista. Te digo que tengo unas ganas de tomar unos mates. ¿Cómo se ve medio verdoso este color? Porque tiene sepia y corregir el color. ¿Cómo se ve medio verdoso? Siempre las últimas partes son las más complicadas. Bueno, voy a limpiar bien el pincel. Porque acá... A ver ahí. Es como que al final, bueno, le hice unas... Para que se note como que estierra y eso, pero se está secando ahora. Y acá vamos a hacer... Un poquito más de oscuro. Por ahí, cuando yo veo que no es el color, lo corrijo, ¿ven? Ahí corregí. Voy a girar acá. Sí, se me caen los lentes, che. Están repesados hoy. Bueno, acá abajo. Vamos a pintar acá. Vamos a pintar acá. No sé qué será. Se habrá aflojado las patillas. Pensad que lindo cuando uno no sale. No sé qué será. Ahí. Ahí. Bueno, y vamos a continuar acá con un verde. ¿Vale? ¿Por qué me quedo acá verde? Ahí está. Bueno, a ver. Bueno, con verde este, ¿eh? Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Estoy mezclando ahí. Cancille. Ponzこ. Ponz por acá. La fecha de amarillo. Vamos a력ar, eh? Valería. Vamos a 접urar. Calcero. Recuerda. Con moist Владillo. Vamos a tener coreos smokedados. Mañana lo voy a llevar a los lentes, se debe haber vencido el cosito de acá, así que voy a tratar de, si no me va, me está remolestando. Bueno, a ver, ahí. Bueno, ahora, ahí está. Vamos a cambiar el color, el agua. Ahí está. Chiquitito de blanco nada más, para que le dé un poquitito de, no esté muy oscuro. Bueno, agarro un pinche grande. Ahí. ¿Cómo estás? Ya pasaron las 5, aunque por suerte parece que, sí, falta poquito, o sea, me digan, ¿cómo andás vos? ¿Mucho trabajo? ¿Por allá? Sí, falta, no, ya estoy. Falta acá. Faltan los bordes ahí, voy a tener que cambiar el agua otra vez, pero ya estoy terminando. Lo que sí, se me caen los lentes. Sí, falta poquito. Ahora sí, más precisión porque yo me llego a, llego a hacer algo que no, tengo que corregir y tardo más tiempo. Así que, sí, están todos callados. Sí, se tranquilizó. Allá, ¿qué tal, todo bien? ¿No bañaste a ninguno? Sí, se tranquilizó ahora. Chuse nos ha dormido, seguro. Nah, capaz que está. Ah, es que él sí está. Bueno, pero hoy estuvo lindo porque entró gente nueva. Viste que siempre... Ah, también está de Angeli, que no le cambié la música. Si no, se me va a ir. Ah, de Angeli quería. Ah, y Cicely seguro está. Belén. Ah, leyendo come mientras la escucho. Ah, qué bonita. Tenés que verte el de... Espías de familia. Angeli. Dicen que es re lindo. Va, yo lo... Yo estoy viendo la... La serie animada. Pero está... Y al desubicado lo bañé. Después entra con otra cuenta. Ahí está. Bueno, falta esta parte. Pará. Ya estamos. Casi. Pensá que iba... Ahí está. ¿Para qué? Me tiene que alcanzar para todo este pedacito de acá. Siempre hay que calcular, porque si no, después tenés que hacer de nuevo todo el color. Tardás más tiempo en hacerlo. El mismo miércoles, si termino el trabajo ese, hacemos otro sorteo. Debe ser que bajo mucho la cabeza o algo, porque no, debe estar vencido a los cositos de acá. No. Que me achicó la nariz. Y ahora que habla, pavadas. No. 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 y ahora falta esa parte tiene que ser mucho más clara me encanta leer cómics y ver yo estoy mirando una serie animada así de cómic que es muy linda la espía de de familia en inglés está muy buena está muy buena está muy buena familia de espía familia al revés el último color más vale que lo ponga bien ahí está tu nombre me suena sería otra cosa espía de familia sería otra gracias ya la invento bueno voy a hacer toda esta parte ahí la siempre entraba te acordás capaz que porque cuando estaba de ángel y de moderadora seguramente y ya se acuerda pero profe profe no me he encontrado a luz así que todavía no sé nada de mono por ahí le digo si sé algo sí no te preocupes pero mono debe estar monito debe estar trabajando no te preocupes ya va a aparecer o ya me voy a enterar no creo que esté haciendo directos porque si no él siempre pasaba viste debe estar trabajando claro en esos tiempos sí pasaba de jugar Mario te acordás capaz de Instagram sí yo no lo tenía agregado por eso en Instagram no sé por qué no lo agregué porque en esa época no no agregaba en Instagram pero por ejemplo Quinto está 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 streameando Quinto gaste material se va eh bueno 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 lo terminé bien bien no llevó su tiempito está todavía mojado no se me caen los lentes no se me caen los lentes esto debe estar flojito bueno así que ahí terminé bueno espero que les guste uh está como un jardín lleno de flores está guau guau sí quedó 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 ¿viste? buenísimo dice ah 10 de 10 sí quedó falta secarse pero bueno quedó bastante bien lo más lindo es esta parte ay gracias bien dice ángel gracias ángel esta parte quedó linda bien trabajada bueno esta la disimulé un poco para que se vaya a las zonas claras y bueno el fondo ay gracias gracias hilda también y de ángel gracias uh están todos están samavega así que sí llevó su tiempito eh pero no tanto ¿cuánto? ah 5 y 13 no es tanto estoy haciendo ese horario ¿vieron? bueno este magenta lo puse también para que levante un poquito esta parte pero bueno hice lo que pude acá por ejemplo este este valor podría ser un poquito más claro ¿no? pero divide así ¿ves? la composición bueno gracias gracias por estar en serio la verdad muchas gracias gracias a ángel que siempre porta el canal a de ángel que siempre está y es suscriptora también a hilda por estar porque todos aquellos que están también ayudan al canal a Sama Vega por ayudarme todo el stream oh 5 horas acá firme siempre de lunes a lunes miércoles y viernes también se le agradece un montón por acompañarme también oh qué bonito oh Cicely cómo anda la oh la ganadora la ganadora de qué bonito dice ah linda así que así que gracias gracias oh muy bonito ay bueno gracias ángel sí por ahí ten uh oli uh madilene oli profe oh bienvenida gracias por estar gracias a todos por estar los que están también no están presentes en el chat y que me siguen también les agradezco oh hay mucha gente entró ah madi bueno y Cicely el miércoles empiezo tu trabajo me parece que no sé si tu foto no sé si el paisaje voy a elegir porque me gustó para hacerlo con tiza así que voy a ver bueno está todo les agradezco un montón la paciencia oh porque me han bancado bastante y después qué más estuvo uh ah el chus también le agradecemos a chus eh por siempre apoyar el canal y por estar uh también estuvo cómic game eh el ray de cómo se llamaba uy tanta gente uy estuvo lindo muy lindo la verdad estoy contenta eh a tona dos cincuenta y siete pero estuvo a eh x-hander cámara que me hizo el ray y también me hicieron otro ray que no me acuerdo ahora pero bueno vamos a ver voy a ir hasta acá uy si Selly yo sé que llega a lo último ya la conozco bueno y ¿dónde nos vamos? a ver no se vayan no se vayan está pues toca volver a sufrir ah parece que está eh comunidad na mera está haciendo un ah bueno vamos a ir está haciendo que una pues toca volver a sufrir no sé ah ok tal porque eh na mera no está haciendo bueno nos vamos a ok no lo veo conectado si está comunidad pero dice pues toca volver a sufrir me parece que está jugando o no a ok le hice el otro día y por ahí podemos ir ah a ver si está acá bueno nos vamos a ok ok quema y nos vamos ahí está no no está ah yo lo veo conectado acá pero me parece que estás jugando pues toca volver a sufrir dice así que debe estar haciendo un juego bueno nos vamos a ok y gracias a ma vega gracias ángel por bancarnos ahí en españa hasta esta hora aseguro a la pecerita también le mandamos un beso grande un beso a todos gracias 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 bueno no puedo agradecerles más por estar presente y acompañarme hasta el último no está conectado a ver para estamos a mister rancio se fue se fue chau profe no todavía no todavía no vamos a menos para que no largué nos hizo claro a mister rancio vamos a ir porque comunidad se fue si nos hizo recién ahí está lo escribí bien fue quien nos hizo rayo y sí mister rancio entonces 23 no tengo dale ahí nos vamos los los mando para allá bueno los quiero mucho gracias 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 por bancarme gracias gracias la pecerita lo terminé bueno nos vamos porque íbamos a ir después a comunidad y no bueno nos vamos para allá un beso los quiero que descansen todos también gracias vos también que descansen bueno listo nos vamos ahí está bueno nos vamos con 12 por lo menos llegamos algunos se quedaron ahí está bueno chau chau